En estos tiempos, las nubes nos abandonan, y podemos apreciar un cielo despejado, pero, no solo tenemos estrellas, este verano 2011, viaje a otra dimensión, visita los puntos calientes del Perú, para realizar, vigilias OVNI, un verano OVNI, acompáñanos, a nuestras vigilias, sábados y domingos, 8 de la noche, vive la experiencia, del contacto extraterrestre, con el doctor, Antonio Choy, en Radio Capital, 96.7, y opinión, importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, no estamos solos en el universo, o si. Bienvenido a bordo, Antonio Choy. Bienvenido a viaje a otra dimensión, el día de hoy abordaremos el tema de lo que está sucediendo, en diferentes partes del mundo, aves que se precipitan al suelo, peces que mueren en lugares diferentes, teorías de la conspiración que hablan de diferentes sucesos, el proyecto HAAR, hablan de experimentos con el cielo, entre otros. El día de hoy, desarrollaremos el tema de lo que está sucediendo de estos fenómenos naturales. Y bueno, el doctor Choy, en unos momentos, debe estar con nosotros, el día está llegando, y desde ya los invitamos a llamar al teléfono de Radio Capital, al 222-0575, 222-0580 y 222-0711, para que cuenten sus experiencias con lo desconocido. Si tienen alguna experiencia con el fenómeno paranormal, el fenómeno ovni, podemos ir desarrollando también todos los sucesos que han acontecido. La semana pasada, también que iniciamos el programa, leímos una pequeña lista, con algunos sucesos que habían sucedido en diferentes partes del mundo, y no tan lejos estamos hablando del día lunes o martes, que sucedieron los acontecimientos en Máncora, ¿no? La madrugada hubo un pequeño movimiento sísmico, y al día siguiente amanecieron decenas de peces muertos a orillas de Máncora, en el norte, en la costa norte del país. Y bueno, y los invitamos nuevamente a que llamen a nuestro teléfono de Radio Capital, al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Recuerden también que pueden entrar al blog de Viaje a Otra Dimensión, www.capital.com.pe, y escribirnos en el blog de Viaje a Otra Dimensión. Charlie, ponemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, igual, ¿cuál es tu nombre? José Lagustino. José, cuéntanos. Señor, ¿el doctor Choy va a demorar un poco? El doctor Choy está llegando en cualquier momento. No, quería hacer un comentario sobre el terremoto que hubo en Chile o en Haití, de que según un informe de la flota rusa del norte, de que Estados Unidos posiblemente haya podido provocar estos terremotos. ¿Estás hablando del proyecto JARP? Sí. Y bueno, justamente con colaboradores del programa también, nos habían llegado una información hace unos momentos, ¿no? Hay unos videos, están en YouTube, donde algunas de estas páginas de teoría de la conspiración han hecho un video a través del mapa del USGS, que es este sistema que mide inmediatamente, que lo reporta a los temblores o movimientos sísmicos que hay en cualquier parte del mundo, y tiene como un Google Map. Y esta persona que ha subido este video hace un recorrido con el video de cómo puede avanzar entre 8 o 10 kilómetros este fenómeno cuando se utiliza el proyecto JARP. Y extrañamente coinciden algunas cosas. Vamos a tratar de colgarlo en el blog en unos momentos. Y bueno, ya, José, te comento que llegó el doctor Anthony Choi, totalmente renovado después de una vigilia ovni increíblemente amanecida que hemos estado ayer. Doctor Choi, buenas noches. José lo estaba aclamando. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la elegante posta de mi productor Germán Enríquez. Bueno, me he venido caminando pues desde el kilómetro 68 de la Panamericana. Así que, Sur, muy buenas noches. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tocho? Y justo estaba comentando sobre... Acá estuve chequeando en internet sobre un informe de las flotas rusas del norte. Ah, sí. Que se citó, esto salió... Incluso no se difundió mucho por acá. Ajá. Sobre los movimientos de la marina estadounidense. Sobre que los terremotos, por ejemplo, de Chile y Haití hayan sido provocados. Ajá. Como una manera de... Una especie de jugar un ajedrez geopolítico a nivel mundial. Ajá. Bueno, sí, mira, lo que pasa es que hay una serie de noticias que esta noche vamos a cubrir sobre todo el tema de las aves y peces muertas. ¿No es cierto? Sí. Es un tema muy controversial, muy interesante, que yo creo que ahora ha sido tratado in extenso en un medio de comunicación aquí en Perú. Y esta noche, cómo no, tendremos algunos invitados que nos van a dar alguna luz sobre este tema. Y ahí surgen otros temas, ¿no? Como el que tú mencionas, ¿no? Sí, pero doctor, ¿por qué no? Sube la flota rusa del norte, es algo que no se habla. Ah, sí. Hay muchos temas de los que no se habla. Ahora, el único problema que tenemos, el gran problema que tenemos, es que nos dicen que nosotros somos ellos, tuvimos un mundo globalizado. Significa de que somos más comunicados que antes. La pregunta que te quiero hacer, José, es, ¿es cierto? ¿Estamos mejor comunicados que antes? ¿O es que de repente somos más incomunicados? Porque la información que reciben muchas veces es a través de Internet, o a través de algunas agencias, y a veces esas agencias nos pueden mediatizar la noticia, ¿no es cierto? Nos dicen que tú me estás comentando, por ejemplo, podemos recibirla parcialmente, de una visión, o como tú estás comentando, ninguna. Sí, o sea, yo también me entero por otros medios. Así es. Pero estas publicaciones normalmente vienen desde España. Porque acá en el Perú, bueno, vemos que tanto lo que es la radio y televisión está controlado por el grupo de poder, por el que todos conocemos. Y realmente, yo también, no solamente por Internet, sino a través de otros medios, libros, publicaciones, que entran a modo de fotocopio, contrabando, uno se va enterando. Bueno, pues lo que yo siempre digo, la recomendación que siempre doy a todos los oyentes, es que hay que estar bien enterados. Pero bien enterados significa no solamente enterarse de una sola fuente, como bien haces tú, ¿no es cierto? Hay mucha gente, por ejemplo, en el caso de la investigación fenómenónica, solamente se basa en investigaciones, todo lo que dice Internet. En Internet hay mucho más de desinformación que información. Entonces, a medida que uno esté, encima de diferentes fuentes, esté mejor informado, de diferentes ángulos, yo creo que la cosa va a ser mucho más equilibrada, pues, ¿no? Y van a entrar noticias. Y justamente ese es un poco el motivo de nuestro programa, ¿no? Tratar aquellos temas que otros medios no los tratan, ya sea por falta de tiempo, porque, bueno, a veces hay unos temas que son mucho más prioritarios, entre comillas. La hora, la hora, el medio capital, mi querido José. Pero todavía no, vamos a ver, todavía falta un minuto. Ah, ya, todavía un minuto. Ahora sí. Bueno, y como te decía, o sea, ese es el kit del asunto, ¿no? La madre del cordero. Pero no te preocupes que ese tema y otro vamos a tratarlo en exceso en nuestro programa, mi querido José. Ahora sí, la hora, la hora, el medio capital. 8 y 30. y 3 de la noche, no puedo dejar que yo sabía de comentar, perdón, la experiencia que tuvimos hoy día. Bueno, ayer en la noche, hoy día en la madrugada, con respecto a la gran vigilia ovni que organizamos en la playa Yaya, en la salina de Chica. Quiero agradecer profundamente, ¿no? A las más de 300 personas que nos acompañaron en esta noche mágica de vigilia ovni. Ustedes saben, nosotros hemos decidido en este verano organizar una serie de salidas de transmisiones fuera de cabina de los puntos más álgidos de avistamientos ovni en la costa central peruana. El día de ayer empezamos justamente con nuestras transmisiones realizando esta vigilia ovni desde la playa Yaya de las salinas de Chica. Francamente, que fuimos gratamente sorprendidos por la cantidad de oyentes, de viajeros dimensionales que tuvieron a bien acompañarnos esta noche y también toda la madrugada. Déjenme decirles que nosotros arrancamos el programa a las 8 y no hemos parado porque después del programa que fue hasta las 11 y pico de la noche fuimos hacia la fogata que se había organizado en el centro de este gran campamento ovni y ahí en compañía pues de todos los viajeros dimensionales empezamos a conversar, intercambiar ideas, ellos empezaron a contar sus historias, el calorcito de la fogata porque hay que decir la noche en la salida fue bastante fría, hubo un viento algo helado de la brisa marina y es así como pasaron las horas y ahora tuvimos hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 y nos pescó la madrugada hicimos una caminata hacia las tenebrosas cuevas del cerro Yaya donde tuvimos una aventura y justo pasó algo muy extraño hacia las 5 de la mañana en que muchos de los sobrevivientes escogidos, digo yo, éramos más o menos unas 40 personas, 50 personas que todavía seguíamos despiertas, no dormimos y vimos algo muy extraño en los cielos, una especie de luces, de esferas que se movían, yo la verdad guardé mis reservas con respecto a este avistamiento porque entendí que de repente había la posibilidad de que fueran astros o una estrella pero curiosamente revisé digamos el firmamento en las reproducciones que tenemos de software por computadora que reproducen el cielo estrellado y curiosamente hacia la elección y nosotros vimos este fenómeno que es la elección nor-oeste no había aún astros significativamente iluminado entonces queda la duda de si es verdad que tuvimos este avistamiento ovni pero en todo caso fue una noche y una madrugada mágica así que agradezco a todos los oyentes en especial y también quiero agradecer lógicamente a nuestros anfitriones que fue el restaurante Rulos no es cierto de la salina de Chilca el señor Rulos que tuvo a bien recibirnos nos dio muchas facilidades y bueno esta transmisión la verdad que fue más multitudinaria mucho más gente que otros años y eso significa pues que estamos llegando al corazón de ustedes queridos viajeros y como no se vienen se vienen otras salidas que más adelante anunciaremos en este momento como saben estamos abriendo nuestra forma capital 222-0575 222-0580 222-0711 para que de una manera ustedes compartan sus encuentros con los desconocidos tenemos una llamada con Julio hola Julio ¿cómo estás querido amigo? si puedes bajar el volumen de tu radio para que no se acople en la conversación a ver este ¿aló? ahora si Julio te decía si te quería si Julio Julio ¿me escuchas? ¿me escuchas Julio? quiero que por favor bajes el volumen de tu radio porque se está acoplando ya ahora si Julio ¿dónde me vas? de San Juan y el Gancho perfecto cuéntanos de las aves muertas sobre las aves muertas yo creo que es el proyecto hardcore que con por las por las y puede ser también el proyecto otros proyectos que estén inventando los Illuminati ya o que o sea el Estados Unidos con sus proyectos maquiavélicos y como la marca de terremotos y y otras cosas ya o sea tú piensas que hay una mano negra detrás de esta caída de muerte masiva de pájaros y aves digamos claro y otra pregunta doctor ¿sabes sobre los avistamientos de Onis en Nazca? bueno yo tengo entendido el que fue el primero de enero del 2011 a menos que haya muchos avistamientos doctor otra pregunta ¿sabes si usted puede ir por los mares del Perú si ve si hay evidencias de peces muertos o no? bueno justamente julio esta noche tendremos justamente un investigador de ICA quien ha hecho una serie de reportes con respecto a la muerte de pájaros y aves aquí en el Perú ¿no? tenemos entendido que hubo una el año pasado que prácticamente pasó desapercibida en la zona de Paracas ¿no es cierto? y este como recién ahora pues un poco ya mediáticamente se ha ahondado un poco más el tema este de la muerte de pájaros y peces como Julio recuerda lo que pasó en diciembre del año pasado justamente ese tema no te lo pierdas mi querido Julio hablaré justamente con un experto que va a hablar acerca de ese tema y también como no de la reciente muerte de peces y ales también que ha habido en la zona de Máncora ¿no? así que vamos a hablar también de estos temas vamos a recibir una llamada hola muy buenas noches hola muy buenas noches hola ¿qué tal? ¿con quién te ha gustado? con Ani hola Ani ¿dónde nos llamas? de Surco cuéntanos Ani ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno pues quería decirme vi unos avistamientos también de ovnis ajá fue en la mañana ¿hoy día? sí ay cuéntanos ¿cómo fue eso? hoy día hoy día hoy día hoy día fui al al tercer piso donde vivo ya y fui a ver pues porque yo me sentía misma me sentía rara ¿ya? yo me sentía rara entonces fui a ver arriba porque me sentía rara y recogí mi ropa ¿no? y en eso vi arriba puntitos que o sea pero yo pensé que serían estrellas pero le dije ¿cómo va a haber estrellas en medio de la noche? ajá ¿no? entonces fui arriba y vi unos avistamientos que o sea era puntitos pero eran este de colores plateaditos dime una cosa este mi querida Annie ¿qué hora era cuando viste esto? más o menos algo de las 7 8 de la mañana 7 8 de la mañana sí claro tú decías ¿cómo se van a ver unos puntitos estrellas pero de día digamos? claro pues de día era y yo me sorprendí mucho pero al momento este fui abajo a traerme una cámara para ¿no? para subirlo claro pero en esto al momento de prender la cámara desaparecieron ¿desaparecieron? así ¿y cuántos puntitos eran? como 4 4 puntitos eran digamos 4 esferitas 4 lucecitas ¿como qué se veían? como lucecitas ¿y ahí estaban inmóviles? ¿se movían? sí, se movían ya, ya, ya qué extraño 4 mira lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a invocar a nuestros oyentes a los viajeros internacionales que si es que han tenido un instamiento por ejemplo tú lo has visto en surco o en zonas aledañas que han visto este tipo de fenómeno claro, 7, 8 de la mañana día domingo como que un poco difícil que la gente esté mirando el cielo ¿no? o sea, es domingo en la mañana pero es, ¿no? ese día me sentía media rara ¿cómo? eso es lo que no entendiste y tú dijiste me sentía rara y subía a la sotera ¿cómo es que te sentía rara? no, lo que pasa es que yo me sentía rara ¿no? ¿cómo rara? o sea, que nerviosa sí, media nerviosa agitada, alterada ajá, y pero ahí encima me dijo te van a recoger la ropa claro, porque te relajes ajá entonces me fui al tercer piso y ahí comencé a ver esas luces ¿y eso te pasó en otras oportunidades cuando te sientes un poco rara entre comillas este es que es el preludio de que vas a ver a vos y algo por el estilo ¿eh? ¿que tú sientes otra vez que te ha pasado eso? de que te sientes rara no, es la primera vez que me pasa ya y dime una cosa ¿qué pasó después de estas cuatro esferas ¿son y se fueron? ¿o desaparecieron? sí, porque fui a buscar mi cámara abajo para grabarlas y en eso al momento de prenderlas ya se desapareció no tuve tiempo ni para tomarle fotos ah, bueno ok, este mi querida Dani como te digo vamos a invocar a los oyentes si nos escuchan si es que han tenido un avistamiento parecido esta noche que de una manera corrobore lo que tú también estás diciendo llámenos al 2200575 2200580 y 2200711 un abrazo mi querida Dani vamos a escuchar otra llamada aló, buenas noches aló, buenas noches hola, ¿qué tal? con un grito de gusto ¿cómo estás doctor Anthony? le habla José de Lince hola José ¿cómo estás? ¿qué tal? yo muy bien acá escuchando tu programa siempre lo casi siempre lo sigo ah, ya muy bien muy bien sí, sí bueno doctor mi llamada es para hacer un comentario sobre están dando esta semana en History Channel los especiales del OVNIS ¿no? sobre desde la antigüedad su presencia ¿no? que ha tenido y las bueno la ¿cómo se podría decir? estas culturas antiguas pues las han registrado sus visitas ¿no? ajá y casos insólitos y bueno pues desorzantentes ¿no? sí, sí, sí hablan de las líneas de Nazca ¿no? y usted tuvo un invitado que dijo que era una bueno este señor con todo respeto que se merece teoría decía que era una obra de irrigación ¿no es cierto? sí, ha sido una gran obra de irrigación así es pero en realidad pues para sustentar eso tendría que comprobarlo ¿no? porque para mí en mi opinión personal eso ha sido hecho por extraterrestres ok en History Channel justo pasaron eso ¿no? que se ve es una obra de arte pero se ve desde el cielo ¿no? ah, sí, sí, sí claro desde no sé desde el punto de vista del plano al ras de la tierra no se aprecia nada ¿no? y la exactitud para hacer estos dibujos ¿no? que han tenido quien lo haya hecho sí, sí, sí ¿no? por tierra es difícil ¿no? o sea, parece que ha sido algo pues este sobrenatural sobrenatural ¿no? sí, pues claro quien va a Nazca a las papas de San José de la línea Nazca que viene en los 433 de la Panamericana Sur y seguramente tú conocerás este uno se queda asombrado ¿no? y uno dice ¿cómo lo han hecho? ¿y para qué lo han hecho? si solamente puede ser visto desde el aire y en esa época y en esa época no había aviones ¿no? no habían aviones hay una teoría que puede ser un faro interplanetario como de ruta de los extraterrestres que vienen acá a la tierra ¿no? y bueno cuentan que en la tierra también en unas granjas pues este ¿no? habían hecho unos dibujos bueno, los agrogramas ¿no? es casi otra naturaleza claro de una manera podría parecerse en el sentido de que son obras de gran magnitud enormes y puede ser visto del aire también ¿no? lo raro es que trataron de hacerlo y no quedó trataron de hacerlo esos dibujos igual a través de personas ¿no? y no pudieron y no pudieron no salió con la exactitud ¿no? no salió con la exactitud bueno, mira yo te digo una cosa mi querido José en realidad ese es el tema de siempre ¿no? o sea de las grandes obras de la antigüedad en el mundo por ejemplo concretemos a Machu Picchu o a la línea de Nazca se dice pues que muchas veces fueron hechas por extraterrestres ¿no? es una polémica porque hay algunas corrientes que afirman de que esa teoría es un poco entre comillas racista ¿no? que nega la posibilidad que el hombre peruano de hace cientos o miles de años haya tenido pues el ingenio creador la potencialidad de poder hacer estas maravillas a lo largo no de uno o dos años sino a lo largo de varias decenas de años y que estas hipótesis que vienen de Europa ¿no es cierto? o Estados Unidos dicen no, no, no creo que los peruano no hayan podido hacer eso eso lo han hecho extraterrestres ¿no? entonces un poco negando la potencialidad creadora del ser humano ¿no? no hablemos de Perú no hablemos de Perú bueno acá tenemos las islas de Pascua al sur ¿no? en Chile tenemos los mayas tenemos los egipcios en Inglaterra ahora, yo te digo yo estuve acá al ingeniero que hizo esta hipótesis del código Nazca francamente hay una hipótesis muy interesante yo creo que habría que analizar muy bien las hipótesis que él lanza en su libro y yo creo que no habría que muy rápidamente desdenarlas una hipótesis se descarta pues sí, sí, sí a mí me pareció francamente muy muy interesante muy innovadora esta hipótesis y como no al final queda pues para el debate ¿no? para la política queda para el debate y bueno sería bonito que ojalá que este señor lo compruebe porque toda toda teoría comprobada pues ya pues este queda ¿no? sí, sí, sí pero bien interesante esto y bueno estos documentales en history bueno hay para discernir ¿no? porque hablas de la creación que nosotros somos una creación de repente extraterrestre y bueno eso sí yo discrepo ¿no? o sea Dios hay que separarlo por un lado porque Dios es el creador de todo el universo los extraterrestres no son Dios no es un Dios o no son Dioses para haber creado todo eso pues ¿no? porque para mí son seres más avanzados son seres de otro de otro sitio ¿no? que vienen para mí no hay duda de que no tú sabes que tú sabes que nosotros ayer en la playa ¿no? en la playa de Iaya a eso de las 6 de la mañana pues que seguimos despiertos toda la mañana toda la mañana fuimos despiertos en la vigilia ovni justamente entabló una especie de debate polémica pues ahí justo de lo que tú estabas hablando ¿no? sobre la creación Dios el extraterrestre fue muy muy linda era las 9 de la mañana y seguimos discutiendo sí porque de esa edad bueno fue un vacilo fue muy bacán sí pues ok José muchas gracias para terminar doctora Antoni y hay algo sorprendente también en esto de que yo les de estos documentales que están dando de que en la antigüedad por ejemplo los mayas los egipcios ¿cómo sabían con exactitud las estrellas las galaxias sí 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 la cultura maya era una avanzadísima cultura de conocimiento astronómico bueno muchas gracias mi querido José gracias por compartir con nosotros estas ideas y cómo no no te pierdas el programa que va a estar bastante interesante en los minutos que siguen son las 8 y 48 de la noche en Lima ciudad capital tenemos una temperatura de 23 grados celsius y estamos rápido más rápido que inmediatamente con nuestro programa estás escuchando viaje a otra dimensión hola estudiantes bichos este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa sería interesante queridos amigos esta noche vamos a tratar el tema sobre aves y peces muertos señal del fin de los tiempos tendremos tenemos esta noche varios invitados tenemos a un especialista que nos va a hablar de un punto de vista digamos de hipótesis científicas con respecto a cuál qué podría explicar cómo podría explicarse este extraño fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial tendremos a un especialista que nos hablará de los casos en el Perú que están ocurriendo en el último tiempo que nos ha sido muy difundidos con respecto a esta muerte masiva de aves y peces muertos y tendremos a actores muy interesantes que están protagonizando una serie de televisión que tiene que ver también con esta de alguna manera con este tema ¿no? del fin de los tiempos ¿no? un programa un serie muy interesante que ha salido muy interesante por ser innovador en cuanto a la temática en la televisión peruana y también yo quisiera invitar a algunos de nuestros viajeros dimensionales de los oyentes que nos acompañaron en esta noche madrugada en la playa de Yaya de la Salina de Chilca que nos acompañaron que estuvieron con nosotros que nos llamen para que nos den sus comentarios de a qué le pareció la vigilia ovni que realizamos pues en Chilca ¿no? así llámenos 222-0575 222-0580 222-0711 aquí en Radio Capital tu opinión importa tenemos una llamada a lo buenas noches hola, buenas noches doctor Choi hola, ¿qué tal? con quito gusto ¿cómo estás doctor Choi? qué placer escucharlo de una manera ¿cómo te llamas? David ¿David? ¿David de dónde? de Biel Salador encuentro David ¿cómo estás? ¿qué tal doctor Choi? bueno, quisiera saber más que nada una opinión por favor de parte suya o más o menos que usted me pueda digamos un tanto equilibrar en este en este detalle lo que pasa es que yo he estado revisando ciertos ciertos textos en internet buscando cierta información y quisiera saber este que nosotros supuestamente vivimos o sea en este supuestamente en este presente pero o sea se habla mucho de ciertos viajeros o personas que ya han estado aquí viviendo nuestro tiempo o sea yo pienso que a lo mejor nosotros estamos viviendo un pasado que otros ya han vivido y estos vienen a ser estas personas que supuestamente nos parecen tan maravillosas o asombrosas que vienen de otros sitios yo quisiera saber si de repente usted me puede ubicar con más detalles este tipo de comentario más que nada claro y otra cosita tremendo tema que plantea mi querida David el tema del tiempo y sus enigmas eso leí a raíz del señor Eric Carybón Daniken exactamente en su libro Recuerdos del Futuro Recuerdos del Futuro el mensaje de los dioses y cabe la posibilidad que pueda ser así en una opinión así algo un poco diferente porque siempre esos temas causan mucha discrepancia o algo confuso bueno en realidad esto si si dime dime David aló si justamente una cosita más para terminar quería decirle que como yo vivo en Vía Salvador justamente yo estoy estudiando cerca de ahí y tuve al profesor el señor Michel Ascueta que justamente él había tenido cierta en el tiempo que tenía de cargo de la alcaldía ciertas cosas que algo paranormales con los si si él tuvo una experiencia ovni claro exactamente quisiera que por favor me pueda aclarar ese día de punto y sería algo lo suficiente para mí claro que sí David muchas felicitaciones por su programa adelante bueno en realidad el recorrado alcalde de Vía El Salvador Michel Ascueta fue uno de los pocos políticos que se han atrevido a declarar en público que han tenido una experiencia ovni y son contados con los dedos de la mano tanto toda personalidad pública generalmente no comenta esto yo conozco grandes personalidades de la de la intelectualidad peruana estoy hablando de sociólogos arqueólogos científicos que han tenido experiencias con el fenómeno ovni pero no lo dicen públicamente no mira hay una serie de pluritos pues que lamentablemente y yo le doy la razón lamentablemente es una sociedad que a veces cuando digamos hay personas vamos a entender por ejemplo un sociólogo que empieza a hablar de estos temas y a veces puede tener una cierta mirada desde sus colegas en su centro de trabajo sea una universidad etcétera y hay que decir las cosas a veces no hay que tener una mucha valentía para afrontar y decir bueno yo lo vi tal cual y nadie me va a quitar eso hace poco yo conversé con una serie con un una persona que trabajaba en Corpac con un controlador aéreo ¿no? porque nosotros siempre nos preguntamos bueno y que pasa si hay avistamientos somni en el aeropuerto Jorge Chávez ¿es cierto o no? y decimos nosotros hemos consultado a controladores aéreos ellos no quieren hablar no bueno vaya a relaciones públicas de copa etcétera nosotros hablamos con un controlador aéreo hace muy poco uno de los más renombrados nos dijo bueno ya basta ¿no? ya hace tiempo este fenómeno es real son avistados constantemente en el aeropuerto Jorge Chávez y hay una una cortina en silencio ¿por qué tenemos que callarnos? el decir de que uno ha sido testigo de esto no le hace ni le quita nada no es un menos o mayor profesional yo conozco le voy a decir a un par de historiadores muy renombrados muy destacados que si yo le digo los nombres no estoy autorizado para decirlo pero si yo le dije su nombre le dirían carajo que él cree en el fenómeno no es que se tiene que creer es una persona que ha hecho investigaciones uno de los que si por ejemplo han revelado esto es Fernando Fue de Salida ¿no? el destacado antropólogo que le mando un fuerte saludo sé que está un poquito delicado de salud y él bueno es una una de las más grandes lumbreras de la intelectualidad peruana y él ha sido investigaciones sobre el fenómeno tal cual ¿no? y Michelle Lascueta es una persona que ha declarado esto con respecto al otro bueno siempre es un tema controversial el tema de que los alienígenas ancestrales de que lo han tido pasado yo lo que si creo es de que la conexión que ha habido con digamos con civilizaciones no terrestres no es de ahora sino de antes que en el pasado había diferentes tipos de conexiones de contacto y esto se ha manifestado en algunas obras que han llegado a la posteridad ¿no? eso yo lo creo tal cual un tema muy largo de hablar pero bueno ya seguiremos poco a poco desarrollándome tenemos una llamada aló buenas noches aló buenas noches hola ¿qué tal? ¿con quién tengo gusto? con José doctor hola José ¿cómo lo llamas? buenas noches a usted y bueno al público que nos escucha ¿no? y bueno este llamado más o menos para comentarlo sobre lo que he tratado del tema de hoy ¿no? lo que estamos tratando sobre los peces muertos y las aves así es bueno y yo más o menos este hace dos días conversando con unos amigos bueno más o menos este se nos ocurrió ¿no? conversar sobre eso y bueno lo que más o menos una opinión que salió de nosotros fue que fue producido por no sé si se acuerdan si un tiempo hubo un derrame de petróleo de una empresa ah sí un gran derrame de petróleo un derrame de petróleo y creo que no lograron cerrarlo si se demoraron varios meses una gran catástrofe ecológica pusieron un concreto y luego recién pusieron una placa de cobre y bueno todavía no se pudo cerrar y bueno yo creo que esa es una de las causas ¿no? que hace que mueran muchas especies de aves ¿no? es casi un descontrol humano y más se ve por las ganancias porque sería muy fácil cerrarlo con una explosión y que quede ahí nada más la planta pero por no perder economía por no perder el pozo la empresa tuvo que solamente sellarlo un poco y dejar que siga saliendo petróleo ¿no? y bueno yo creo que esa es la única causa yo en mi opinión la contaminación digamos ¿no? sobre la muerte de tantos animales ¿no? tampoco descarto que Estados Unidos escucha no es un santo también tiene sus cosas también pues ¿no? bueno si hay muchas explicaciones y hipótesis que están lanzando justamente esta noche tendremos un especialista Gretel Mendizábal que ha tenido la gentileza de venir personalmente aquí y y vamos a conversar con ella sobre esto y otros temas así que no te pierdas mi querido José vamos a decir otra llamada hola buenas noches hola buenas noches doctor Choy le habla José Caguasa ¿de dónde le llama José Caguasa? San Juan de Lurigancho cuéntanos doctor el día 9 a las 7 y media de la noche más o menos yo grabé un ovni lo tengo en video 8 más o menos estuvo una hora y fue el mismo ovni perdón que se vio el día 4 de enero en varios saltos ya ok yo lo tengo en video 8 doctor yo quisiera dárselo porque no sé cómo puedo hacerlo porque lo tengo en video 8 vamos a decir una cosa mi querido José Caguasa has dejado tu teléfono interno con el productor Germán Enrique deja tu teléfono y después yo te llamo y me convido contigo ok doctor es una nave nodriza doctor ok ok perfecto siempre es bueno recibir esta información no te preocupes nosotros nos vamos a poner en contacto contigo mi querido José bueno gracias tenemos otra llamada hola muy buenas noches hola doctor Choy hola que tal con quito gusto con Alan Alan ¿cómo estás mi querido amigo? bien doctor Choy aquí bien difícil otra llamada bueno pero entró ¿ah? si ¿qué tal? doctor este antes que le cuente el caso si que es un poquito esto quiero decir algo muy importante si adelante hoy día doctor estuve haciendo un zapping en la radio AM y escuché primera vez un programa que hiciste que más o menos aparecía el suyo ya y perdón y llamó un señor diciendo que escuchaba este programa o sea el suyo y comentaba mi querido Alan un ratito por favor porque la hora es la hora en Radio Capital ay quédate un ratito por favor nueve punto nueve en punto de la noche estamos transmitiendo estamos transmitiendo nuestro programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital el único programa de su tipo en todo el Perú ah o sea así que no hay otro no hay otro parecido ni así bueno por haber clones pero bueno pero cuéntame Alan ¿qué es lo que pasó? ya entonces este señor llamó y dijo que lo conocía y que usted trataba estos temas y el otro señor dijo de que bueno y ha llevado una conclusión dijo no porque al final siempre queda en queda en nada pero pues ¿cómo puede quedar una conclusión pero otro si usted no conoce los extraterrestres no ha tocado uno de ellos no duele su pata no tiene respuestas bueno por ahí hay un cierto grave amistad ¿no? pero bueno todavía no somos íntimos pero doctor a lo que iba es que el señor también tiene juicios su criterio porque decía ¿por qué creer en este señor y no creer en un investidor independiente? el señor le decía bueno porque este señor no es conocido incluso le voy a su correo doctor porque lo vio ya su nombre el programa se llama ¿puedo decir al aire? sí sí se llama ¿cómo era? ah libera tu mente libera tu mente el correo es libera tu mente arroba homel puto com o me parece que era libera punto tu mente arroba homel puto com lo que yo no entiendo no entiendo como que decía de que una persona llamó a este programa de radio ¿y qué pasó? y le contó sobre los casos acerca de los Ogon y todas esas cosas ¿de aquí? ¿de nuestro programa? no, no de este señor y después contó que había un señor que tenía un programa de radio en FM porque es la única en FM que hay doctor que contara otros casos pero no se llega a ninguna conclusión el señor le decía pero si no se llega a ninguna conclusión como que usted parecía como que era medio falso o sea no profundizaba pero no daba un veredicto o sea no daba una respuesta entonces me parece algo ilógico porque alguien puede dar una respuesta yo no sé si los cabezones o los grises son buenos o malos o que se yo porque no los conozco si pues es que es lo que pasa mi querido Alan lamentablemente cuando se ha tratado estos temas en los medios de comunicación ha habido dos ángulos en la televisión en la radio estos temas de misterios hay dos ángulos uno un ángulo que se han caricaturizado se han ridiculizado se han menospreciado no es cierto ese es un ángulo que generalmente es lo que ha preponderado y también otro ángulo cuando salen programas de este tipo son programas de adoctrinamiento son programas que tienen seguro que es una versión de la verdad y son programas en los cuales hay una persona que supuestamente es un líder no es cierto y dice este es la verdad esto es por eso vienen los extraterrestres son tales vienen de tal planeta y este programa mi querido Alan no es un programa de adoctrinamiento no es un programa de proselitismo acá no estamos viendo la doctrina de Anthony Choi no soy un gurú de mucho menos este programa es un programa periodístico de una manera que trata de conversar y discutir los temas de misterios pero desde el punto de vista de los oyentes te das cuenta nosotros recibimos la información de ustedes y que mejor información para estos temas que las mismas experiencias de cada uno de nuestros viajeros dimensionales esa es la gran diferencia que esto se discuta que se escuche democráticamente que se hable y llegar a conclusiones cada uno tiene que llegar a conclusiones sin que nadie manipule ¿se das cuenta? esa es la diferencia doctor te quería dar una información este señor dijo incluso que dio así exalto como si fuera matemática las bases submarinas ovnis claro pues si 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 escuchaste el programa ¿no? es un programa pues que bueno ¿qué te puedo decir? o sea empieza a decir a ver él dice ¿y cómo puede saber que se está en tal sitio? o sea bueno no es que yo recibí la información porque soy contactado ay que contactado por favor este el Perú es un país pródigo de contactados y poetas también ¿no? y políticos también gracias mi querido Angersano 4 de la noche y ahora sí que vengan las noticias estás escuchando viaje a otra dimensión hola estudiante Bichoy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa bueno queridos amigos esta noche estamos un poco apocalípticos ¿no es cierto? justamente como ustedes saben estamos tratando el tema aves y peces muertos señal del fin de los tiempos y que mejor que empezar este tema entrar ya en materia hablando de una serie de televisión que yo creo que va a dar que hablar entre otras cosas porque Innova ingresa a una temática que no se ha tratado mucho en la televisión pero en la producción televisiva nacional nos referimos a la serie Tribulación un policial bíblico de interpretación libre del apocalipsis justamente tenemos aquí a dos actores que forman parte de esta producción nacional que el día de ayer justamente se ha estrenado nos referimos a la actriz Graiz Hermosa que ella tiene un personaje dentro de la serie como Raquel y el actor Jorge D'Affierro que tiene un personaje Rubén muy buenas noches queridos amigos ¿cómo están? muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo me parece muy interesante el programa así que aquí estamos para conversar acerca de la serie y otros puntos así es Antonio muy buenas noches y también un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Capital y aquí estamos para informarles acerca de Tribulación y todo lo que te pueda interesar Antonio bueno en realidad yo vi los avances como es decir el trailer digamos y me pareció de ya de así visualmente muy interesante impactante tengo entendido que es la primera serie hecha en alta definición pero cuéntenos cuéntanos Jorge ¿de qué se trata Tribulación? Tribulación es un tema que tiene que ver con ángeles y demonios o sea en buena cuenta es la lucha entre el bien y el mal y el mensaje de la serie en realidad es dar a entender a la gente pues que existe un mundo espiritual y que en este mundo espiritual se desata esta guerra ¿no? básicamente ese es el mensaje de Tribulación ¿no? lo que pasa es que mucha gente está inmersa metida en lo que es lo material ¿no? este mundo en el cual estamos pero no es consciente de que se puede suscitar algo más allá así es vemos a diario suicidios homicidios guerras y uno piensa que bueno es algo del hombre bueno si es del hombre pero yo estoy convencida que es por una influencia espiritual de un mundo espiritual valga la redundancia que es más real que el material que vemos si mire yo les comento nosotros tenemos este programa ya de hace dos años y pico tenemos 236 programas nos han llamado nosotros hemos recibido cerca de 9000 llamadas yo he atendido el blog 10.000 comentarios y lo que ustedes tienen razón porque digamos la gente nos llama y los temas que tratan son de ese ángulo de la sociedad y la realidad que no se hable el ángulo no digo oscuro el ángulo invisible el ángulo misterioso el ángulo también como no espiritual desde el punto de vista más amplio y como que hay un vacío digamos en las producciones nacionales ya sea en el punto de vista noticioso y como de la producción televisiva con respecto a este tema y hay un mercado porque hay una necesidad de enterarse de este ángulo de la realidad Gladys el tema está tratado claro digamos esta lucha eterna entre bien y el mal pero desde el punto de vista de un policial de un policial cuéntanos de que se trata la historia digamos bueno la historia no no puedo adelantar muchas cosas ah ok claro básicamente pero pero es usted sí 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 es la historia de un policía Falco su nombre es Falco interpretado por Javier Valdés que tiene un don ¿no? por un ojo puede ver el mundo espiritual pero él no es consciente de lo que le está pasando y entonces se atormenta y usa un parche negro ¿no? que le tapa el ojo ya entonces surge un amigo de él que es Rubén que es mi esposo Jorge D'Afieno aquí presente claro este que lo instruye y lo alecciona en este mundo espiritual que él no conoce bueno niega su don ¿no? Falco quiere negar su don ¿no? desde niño como muchas personas mira fíjate Anthony yo para meterme en el personaje hablé con mucha gente ¿es como un personaje como un vidente? no no es un vidente es un ex satanista ex satanista ex satanista un renegado un arrepentido un arrepentido ok ¿no? y esta persona trata de estar ya ahora cerca a Dios ok entonces este pero conoce puesto este mundo oscuro ajá los símbolos las señales las señales que hay en los cuerpos ¿no? de los muertos etcétera etcétera de las víctimas entonces él es el que va guiando ajá ¿no? a Falco ajá a a conducirlo a llevarlo ¿no? ajá probablemente pueda hacer esto entonces y la trama se suscita en que ya los demonios saben del don de Falco y lo están atacando y lo quieren eliminar ajá y para esto por supuesto esto ya comienza a desatarse mucho más y comienza a profundizarse porque como no sé si tú habrás leído existen sectas existen los illuminati etcétera estos estos grupos ¿no? que tienen el poder ajá del mundo claro y tú no sabes quién está metido con el mal claro entonces hay políticos hay gente de intriga de una imagen pública y detrás puede estar pues otra cosa exactamente así es me entiendes exactamente este tema ha sido tratado en Hollywood yo recuerdo pues bueno desde demonios ángeles y demonios ¿no es cierto? por el autor del código da Vinci en Constantín también pero acá de una manera se está reflejada la realidad peruana digamos se puede decir que es una visión peruana de este tema universal ¿tú qué dices Marisita? tú que tú has estado yo creo decenas claro definitivamente sí la corrupción política por supuesto por supuesto es la realidad peruana pero últimamente nos ha castigado hemos visto mira yo te voy a decir una cosa desde hace algo muy extraño ¿no? desde el gobierno de Toledo acá en Lima comienzan a suscitarse muertes tras muertes o sea lo que te voy a decir es algo que a mí me me sacó del cuadro como se dice porque han habido muertes en carretera como nunca lo ha habido en la semana había 30 muertos a los 3 días 40 muertos así no te olvides lo de mesa redonda 300 300 muertos muertos no es ni un culpable en la cárcel nada no pasa nada no pasa nada bueno los políticos vías que se cobran mira lo de utopía exacto la utopía o sea se han suscitado cosas que uno dice bueno pues no esto se da y bueno hay cosas en la vida no a mí me pareció no debería ser así nos estamos acostumbrando a la muerte como un hecho cotidiano y no debería ser así te voy a decir algo el programa lo merita ¿no? yo no sé mucho de Apus yo no sé mucho estas cosas lo único que sé es que esto se comenzó a suscitar cuando el presidente entró al país a los Apus para mí eso fue un punto de partida y comenzó a suscitarse esto y esto y esto y estas cosas y más muertes en la época de Toledo cuando hizo esta esta conexión con estas energías este rito ¿cómo es? fue un rito este rito es cierto ancestral de conexión con estas fuerzas telúricas es que se desató algo se abrió algo se abrió una puerta este a mí me ha que pensar a mí me gusta analizar las cosas y ver ir un poquito más allá yo no te puedo afirmar esto es por esto yo no te puedo decir eso pero me dio la impresión que marcó algo sabemos también que todo este asunto de los apus y hay ritos sangrientos personas que son ofrecidas y tiene todo un contexto esotérico y extraño y raro y que casualidad claro ahora el contexto que viene la serie yo creo que es un contexto muy interesante estamos a puerta del 2012 se habla mucho de los señales que se vienen estos temas que estamos tratando de los aves y peces muertos y el tema del arrebatamiento que en un momento va a pasar en el futuro cercano que de repente de la noche a la mañana van a aparecer miles de personas y ¿qué pasó? y que fueron arrebatadas lo que siempre muchas religiones hace muchos años nos decían ¿qué le parece si hablamos de eso y también me gustaría explorar si ustedes mismos han tenido experiencias personales paranormales o con lo desconocido ¿le parece que hablamos de ese tema después de la pausa? está muy increíble perfecto vamos a regresar con ustedes son las 9 y 7 de la noche en Lima ciudad capital tiene una temperatura de 21 grados celsius y regresamos rapidito con nuestro programa Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola señor Antelichoy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa esta noche queridos amigos estamos tratando el tema vamos a afrontar el tema Aves y peces muertos señal del fin de los tiempos y como un poco entrando poco a poco en materia estamos aquí con Jorge Dafieno y Gleis Hermosa ellos son actores de la serie policial de Tribulación que el día de ayer se ha estrenado y que habla acerca de este tema del arrebatamiento ¿no? de que va a haber un momento en el que van a establecer miles de personas y que varias religiones a lo largo de los últimos años siempre nos han dicho nos han predicado han tocado la puerta llaman a la puerta ¿quién será? a decirnos acerca de este tema Jorge tú nos decías de que inclusive hay tres tesis o tres hipótesis o tres teorías con respecto al arrebatamiento ¿qué es el arrebatamiento en primer lugar? claro el arrebatamiento en primer lugar es que dado el momento dado los tiempos finales muchos hijos de Dios van a ser desaparecidos de la tierra ¿ok? específica por supuesto que hay teorías al respecto ¿no? hay mucha gente que no lo toma tan literal pero digamos hablando genéricamente esto es lo que va a suceder ¿ok? entonces existen tres teorías esto se va a suscitar cuando aparece el anticristo ya ¿ok? ahora ojo con esto el gobierno el gobierno del anticristo el gobierno del anticristo el gobierno del anticristo el personaje político que aparecerá y ese será el anticristo ese será el anticristo ¿no? ahora ¿qué sucede aquí? lo que pasa es que la primera teoría te explica de que muy probablemente sea poco antes de que este señor aparezca este tipo aparezca en escena ya seamos arrebatados los cristianos los cristianos los que están con Dios los que tienen una relación con Dios los que portan bien más que una religión una relación una relación una relación ¿no? con Dios ¿no? personal ¿no? ahora la segunda teoría es en mitad del gobierno de este anticristo y la tercera teoría es al final te explico más o menos ahora sumado cómo va a ser el anticristo va a reinar por siete años el aviso es el pacto de paz entre judíos y palestinos o sea cuando judíos y palestinos confirmen o sea estén firmando de paz ese es el gran aviso ahora la Biblia dice de que el anticristo confirmará el pacto de paz ya ok entonces tienes que analizar muy bien esto ¿por qué? porque una cosa es que firmen el tratado de paz ¿no? claro pero cuando tú te pones a pensar confirmará el pacto de paz ¿qué tiene que suceder para que una persona confirme un pacto de paz? ajá esa es la pregunta que tengo es por lo que yo deduzco no te digo que esto sea ¿no? pero creo es que se va a ver el pacto de paz que puede ser ahorita te digo hay unos acercamientos políticos desde hace dos años hay una serie un proceso de una negociación de paz en medio ambiente entonces puede darse puede tener un año ¿ok? firma de la paz lo que a mí me parece es una cosa muy particular es que después de esto es como es la cuestión entre los palestinos y judíos y todo y las corrientes que hay después de esta firma para mí quedó una guerra a pesar del pacto de paz para mí quedó una guerra ¿y esto sería la confirmación del pacto de paz una guerra? no pues es que después de la guerra puede venir alguien que sí confirme esa firma de paz anterior ¿y ese era el anticristo? ese ahora ¿no sería no es contradictorio de que una cosa tan importante como es que llegue la paz a Medio Oriente sea más bien y curiosamente lo contrario de la llegada del anticristo que sería un personaje totalmente negativo? es que no se presenta como un pacificador un pacificador a lo que voy es esto que van a ser 7 años de gobierno del anticristo entonces ¿qué pasa? los 3 años y medio los 3.5 primeros años este tipo se gana el premio noble es el que va a lograr la paz entre judíos y palestinos que es imposible claro de una aceptación mundial claro te das cuenta después de los 3 años y medio ahí el tipo se va a desatar las trenzas ok ¿y qué es lo que podría hacer? ahí es donde lo que dice la biblia lo que dice la biblia es que este tipo después de los 3 años y medio va a tomar el templo de jerusalén que va a ser reconstruido que va a ser reconstruido que ya están los planos hechos claro que ya están los planos hechos y todo va a ser reconstruido y ahí y ahí él va a tomar ese templo va a entrar a la mala y se va a sentar ahí entonces dice la biblia que después de esto lo va a adorar todo el mundo como dios pero hay una entre líneas hay una explicación que se dice que cuando él tome este templo el templo de jerusalén va a ser muerto lo va a matar lo va a matar los vecinos y al tercer día va a resucitar como cristo exactamente porque el diablo siempre es un copión entonces que pasa va a resucitar y ahí es donde la gente va a decir este es dios y ahí esta es la razón por la cual él va a ser venerado entonces llega todo un gobierno y ahí es viene el gobierno y en un momento podría ocurrir el arrebatamiento también que sería el preludio del rescate de los buenos cuando llegue a la anciación del mundo porque va a venir una serie de desgracias desgracias cataclí claro porque y ahí ya eso es la antesala al armagedón que es la guerra entre dios y el anticristo y por supuesto el anticristo va a ser pues una zapatilla vieja claro bueno en realidad ese tema que es un tema digamos de discusión de un tópico bíblico un tópico cristiano este de una manera es tomado en esta serie pero convertido a un policial en fórmula de policial pero más allá de eso a mí me interesaría saber si ustedes me han dicho que son cristianos han tenido un tipo de experiencia no sé si mística o paranormal digamos no sé tú Gladys de repente mira yo no he visto fantasmas ni demonios con cachos nada pero pero si han aparecido personas de la nada que sabían el problema que tenía en situaciones difíciles no graves debido a muerte pero que yo necesitaba ayuda y han venido esas personas han aparecido de la nada diciéndome esto te está pasando tienes que ir aquí allá 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 y me han solucionado el problema yo creo que esos son ángeles como ángeles yo pienso son los humanos que esos son puestos en la vida de uno o que son ángeles que toman una figura humana a ver por ejemplo una cosa así breve que la puedas contar si una cosa sencilla pero que para mi fue significativa si no yo este tenía que ir a la hacienda de una tía en Urubamba ya en Río Grande y me dieron me dijeron que es lo que tenía que hacer pero me olvidé el papelito llegué al paradero en Urubamba y me quedé perdida y no sabía que hacer perdida en el Cusco perdida en el Cusco y se me apareció un serranito en un triciclo y me dijo con su acento motoso usted quiere ir para Río Grande ¿no? así si entre al mercado vaya por el lado derecho ahí va a encontrar un Volkswagen rojo ese Volkswagen se va para Río Grande gracias así que entré al mercado miré el carro rojo salí una mente para ver las gracias la carretí el triciclo había desaparecido me acerqué al Volkswagen rojo y me quedé sentada ahí al ratito aparecieron mis primos que yo no conocía porque era una familia que yo iba a conocer la primera vez me miraron acá y me dijeron tú eres Gladys sí ¿qué haces acá? iba para allá pero perdí me encontré con un señor me dijo increíble la gran pregunta es ¿cómo podías saber de este señor esqueñito que que tú ibas para Río Grande no lo entiendo no hay manera de explicar eso es uno a menos uno tuviera un letrero un polo acá exacto y la otra situación parecida es que yo estaba en Cúcuta en Colombia para irme a Venezuela me habían negado la visa para Caracas yo estaba con mis dos hijos pequeñitos y yo tenía la convicción que iba a entrar a Venezuela y no sé cómo y me fui entonces salí del DAS y en la vereda se me acerca una señora usted quiere irse para Venezuela usted sabe que aquí hay un consulado está en la carrera tal el consul se llama Altuve su secretaria se llama Rosita será el segundo piso vaya gracias efectivamente me fui a la carrera tal ahí estaba el consulado yo ni siquiera sabía que era consulado ¿cómo sabía esa señora que necesitabas ir a para mí eso es una mente sobrenatural y yo considero que fue auxilio y el cumplimiento de la palabra de Dios que dice que hay ángeles que acampan alrededor de ti para ayudarte para salvarte para servirte para llevarte a tu destino sí pero bueno en realidad dicen que eso es eso hay momentos claves o momentos como es que uno está en ciertos apuros y aparecen personas en el momento oportuno para ayudarnos y a veces desaparecen inclusive y en tu caso Jorge algún tipo de experiencia que has tenido con los desconocidos sí yo te diría que sí Antonio yo he tenido mira y siempre te dicen oye mejor ten cuidado no cuentes esto porque te van a creer locos y qué sé yo bueno usted acá se dice para un manicomio porque todo el mundo hablamos de este tipo yo me di cuenta hace rato yo me di cuenta hace rato así es dicen de que allá en el barco de reglas dan permiso de 8 a 11 de la noche para que llamen por teléfono imagínate no sé imagínate va a ser un programa ya en el cuadrado en cualquier momento no sería mal idea con todo respeto pero un ratito Jorge ahora el bebé de capitán ¿me parece? ok todavía no ah entonces sigamos sí mira te voy a ser bien sincero ¿ya? porque creo que el programa lo merita ok este yo si vi a mi ángel tal cual tal cual inclusive lo puede tocar y todo ¿cómo fue eso? para qué te voy a mentir o sea y la verdad es esa muy en grosso modo o sea porque esto es muy largo pero no estabas alterado con ciencia para nada con una sustancia extraña no no para nada para nada yo te digo la verdad píntale ¿cómo fue eso? con mucha gente yo para meterme en el personaje me interese con mucha gente que está metido en el medio y te voy a decir una gran verdad muchos han tenido una experiencia menor o mayor pero ha habido algo este para abrevirte el asunto es que yo hace muchos años estoy hablando hace por lo menos 15 años atrás yo estaba de novio una chica y esa chica era una bruja y uno sabía que era bruja a raíz de eso ¿no? yo descubro un mundo oscuro en Lima totalmente oscuro ¿cómo así? de brujos de brujas ¿no? este de sacrificios que hacen aquelarres un montón de cosas ¿no? y conocí esa situación y que fue espantosa por supuesto yo trataba de luchar contra esto trataba de hacerle ver a ella ¿no? y este por el hecho de ser cristiano ella comenzó a aceptarlo se dio cuenta que que Dios tenía mucho poder mucho más poder ¿me entiendes? para averiguarte el asunto este estando con ella un día yo vi y sombras oscuras tenebrosas en su casa estaba contaminada estaba llena de demonios la verdad fue eso y yo salía agotadísimo de su casa me acuerdo este quedó en la carretera y ella vivía muy lejos de Lima o sea cerca al sur ¿ya? ¿no? ya salió en el sur en ese momento yo tenía dos horas en el bolsillo ya y yo vivía en Polo Libre ok y pasa un viejito en su en su taxi y me dice oye ¿qué haces acá? no señor Dios y le contara bueno estoy más cansado y todo y me dice vamos déjalo tengo dos horas nomás voy a un Polo Libre vamos me dice y me jalo cuando yo entro cerra la puerta y me dice no te miento él agarró y me decía no te preocupes Dios está contigo y todo el viaje comenzó a hablarme así yo no lo podía creer tenía una paz yo me quería ir al viaje de un momento a otro volteó y estaba frente a mi casa así de repente claro o sea bueno obviamente el tiempo había corrido por supuesto pero pero de un momento a otro era la paz tal que sentía que ya estaba en la casa el asunto es cuando yo entro y caigo a la cama rendido qué sé yo y yo me quedo seco por supuesto pero yo he sentido como una corriente he escuchado una corriente una cosa así una vibración una vibración y esta vibración me ha tocado entonces yo me he despertado y como me he despertado de verdad Anthony no te miento yo he visto a mi ángel parado al lado mío que estaba así orando por mí un ángel tal cual tal cual un joven cabello largo de túnica yo vi yo vi una persona de más o menos dos metros ¿no? muy grande con una túnica blanca el pelo castaño y dorado por las puntas largo ¿no? de facciones muy finas ¿no? una pintaza pues tenía empate este ¿no? y yo más bien hice fuerza conmigo mismo porque dije no esto es un sueño esto es una cosa que no puede ser pero yo me repuse y estaba ahí estaba ahí no es que estaba soñando no 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 estaba ahí después después me quedé atónico atónito pero le quise preguntar su nombre y le pregunté ¿no? le dije ¿cuál es tu nombre? y en eso yo he sentido algo como que me he envuelto ¿no? ¿de acuerdo así? y ahí me quedé seco ¿no olvido otra vez? ¿y después qué pasó? ¿pasó algo en tu vida? ¿cambió? me levanté me levanté muchísimo mejor por toda la presión que tenía etcétera etcétera y bueno esta historia terminó bien terminó bien con ella ¿seguiste con esta chica? no yo ya preferí cortar con ella pero a los 5 meses me llama diciendo esto es verdad te lo digo o sea te lo digo con mucha sinceridad me llamó y me dijo quiero que sepas que he descubierto a Dios soy cristiana me he salido totalmente de esto del mal del camino este oscuro y bueno fue una experiencia muy bonita ¿no? en ese sentido bueno si pues son ese tipo de experiencias que uno no olvida y que de una manera dice bueno esto es son cosas inexplicables pero son pues que uno la ha vivido y sabe que son totalmente realidad ¿no es cierto? tal cual tribulación este policial bíblico que se tramite ¿qué día son? los días sábados sábados a las 11 de la noche por América TV muy bien entonces ya sabía está hecha la invitación queremos agradecer tanto a Gleis Hermosa como a Jorge D'Afiero D'Afiero ¿no? D'Afiero 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 bueno siempre se confunden si si no hay problema estoy acostumbrado D'Afiero D'Afiero si por las cosas sobrenaturales imagínate esto no es nada esto no es nada así que si quieren verlos ustedes en esta serie que de una manera pues marca digo yo un hito en la temática ¿no es cierto? se abre una temática sobre estos temas que también tienen una un público y tiene una necesidad ¿no es cierto? perdón Antonio ¿sabes que aparte de todo eso hay un mensaje? ajá hay un mensaje que te lleva a la reflexión y eso es lo que tribulación quiere ¿no? claro tribulación de Vino García ya saben todos los sábados de 8 no los sábados a las 11 de noche perfecto aguántense un poquitito nomás si si no escucha nuestro programa Viaja a Tres Menciones termina 11 en punto y dime también empalmamos empalmamos muy buenos efectos muy buenos efectos se ha vendido el extranjero ya así que vamos a estar la verdad que es un producto nacional de de exportación de exportación ¿no? nos hemos realmente matado para que esto sea así y para que la gente sepa algo y con esto me despido Anthony que los peruanos somos creativos así es y tenemos que creer en lo nuestro así es o sea lo que pasa es que aquí hay muchos programas copiados si 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 y mal copiados mira yo tengo una cosa nosotros hemos viajado en fin que se yo y cuando estamos afuera Perú ahorita marca la hora Anthony así es si 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 el peruano supiera la capacidad que tiene olvídate yo siempre he dicho y hace años bueno años de que estos temas tienen una gran potencialidad y y y y esto demuestra tribulación creo que ha dado el primer paso ¿no? si quiero agradecer nuevamente a Tigradis, Jorge por haber estado aquí con nosotros y bueno nos quedan invitados para que en algún momento compartí como nuestras experiencias como es tan interesante a todo nuestro público oyente de Viaje a Tres Mención lo veremos en tribulación gracias gracias Antonio ok de igual manera son las 9 y 37 de la noche y lo tenemos leemos las noticias adelante con las noticias estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola soy Antonio y este es tu programa Viaje a Tres Mención a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa reabrimos nuestro fondo capital 222-0575 222-0580 222-0711 para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos acaban de escuchar a estos dos actores nacionales Jorge Rafieno Gleis Hermosa que están protagonizando esta serie de tribulación y como ellos lo han contado de manera muy sincera muy directa su experiencia con lo paranormal y invitamos a ustedes también pues de una manera ya es tiempo que hablemos ya como decían antiguamente al calzón quitado ¿no es cierto? con respecto a estos temas sin vergüenza porque digamos cada día más se impone estas formas de afrontar la realidad y decir existe existe tal cual no tenemos que tener ni avergonzarnos de algo que formó parte de la realidad humana desde los siglos de los siglos vamos a recibir una llamada los muy buenas noches hola hola que tal con quito de gusto que tal Marta hola Martita donde se llama cuéntanos por favor si sobre estas muertes bastante se ha difundido de aves de peces de gangrejos pero lo último es más preocupante porque ya han pasado mamíferos este ayer ha pasado han publicado la muerte de 200 reyes en Estados Unidos entonces y bueno están investigando como todos los casos investigan y todavía no hay resultados si pues si si bueno en realidad hay una serie a nivel mundial aves muertas en Suecia miles de peces muertos en Struck en Estados Unidos Tennessee bandas de pájaros encontrados Illinois Kentucky Suecia Texas China ahí las caen del cielo dice en Kentucky Louisiana Alemania aves muertas de presa en carretera Japón en Carolina Tucson Somerset peces mi querida amiga Charleston en Vietnam en Reino Unido en Maryland Florida Kansas Isla Ken en Brasil peces también en Haití Australia Indiana Maryland Italia Pitbull y debemos hablar aquí en Perú Marta claro pero animales mayores como vacas es que es muy raro eso ya es bastante raro bueno hay que esperar las investigaciones y ver y que los resultados pues sean publicados tal cual no haya un ocultamiento para que no escondan si, si, si pues vamos a ver justo esta noche vamos a hablar tenemos aquí ya en cabina a la doctora Gretel Méndez con la cual compartiremos estos temas muchas gracias mi querida amiga tenemos otra llamada a la buena noche hola doctor Choy hola que tal con quien te gustó con Luis de Surco hola Luis cuéntanos por favor como estas bien esta es la primera vez que entra mi llamada estoy algo nervioso no te preocupes estas en confianza estamos entre amigos no te preocupes ya cuéntanos si acá solamente chale que se va lo bajo nada mas cuéntanos bueno doctor quería contarle una así algo que me pasó hace como 6 años cuando fui así de de jocción a chilca con mis con mis padres y mis padrinos ajá que pasó en chilca justo ayer hemos estado toda la noche y la madurada por allá bueno es que así estaba paseando solo por la chacra así había un montón de árboles de higo entonces empezaron a caerse los higos ya y me así y estaba como un poco atustado porque así me empezaron a caer algunos ya y escuchaba como risas ya tú estabas en una zona de chilca donde hay bastante cigo bueno chilca se conoce por el tema de los higos allá hay premermelada de higo licor de higo helado de higo todo higo y empezaron a tirarse a tirarte higos si ya tenía unos 8 años y estaba solo ahí caminando ya 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 y que pasó y que pasó mi querido Luis te tiraron los higos y escuchaste una risa pero no viste nada más no solamente así vi algo que se movía entre las ramas ya y me fui corriendo hacia la fogata donde estaban mis padres ajá si pues bueno siempre está relacionado el tema pues de los duendes con el tema de los higos ¿no? y uno se pone a pensar que inclusive en chilca hay un festival de higo entonces hay que decir habrá un montón de duendes ¿no? bueno pero si nosotros decimos tú escuchaste el programa de ayer mucha información de mucha gente ¿no? que nos contaba historias de chilca ¿no? si ayer estaba bien atento con el programa si bueno fue un programa muy interesante porque entre otras cosas hubo muchas revelaciones ¿no? este caso de que hay una parte frente a las costas de chilca en el que hay fenómenos magnéticos este caso de este joven que entró en una puerta dimensional tenía 20 años cuando salió salió de 40 años bueno un caso muy interesante bonito es el de ayer ¿no? si si ok Luis muchas gracias por tu llamada invitamos también como no a que nos llamen todos los oyentes los viajeros dimensionales que el día de ayer nos acompañaron esta vigilia ovni 2011 en la playa de chilca fueron más de 100 cartas más de 300 personas con la cual estuvimos fue una cosa muy muy bonita compartir la fogata ¿no? y nos vivimos toda la noche yo estoy acá como dicen los chicos de boleto el estudio es amanecido agotador ya conversaremos tenemos otra llamada aló buenas noches claro que sí cojito de gusto sí yo también yo también quiero eso aló ¿cómo te llamas? aló sí este Joani Joani ¿dónde la llamas Joani? de Ate de Ate cuéntanos ¿cómo estás? sí muy bien es primera vez que también que llamo también es tu primera vez en la radio cuéntanos ¿qué no ves? bueno yo lo estaba escuchando más o menos del campamento de cuando fueron a Chilca ¿ah? ¿escuchaste del campamento? sí o sea estaba escuchando pero bueno me quedé dormida al final ¿a qué hora ya? más bien me gustaría participar este cuando otra vez vaya haya otro campamento en Chilca sí bueno sí tienes razón Joani es verdad que este campamento a pesar que no avisamos de última hora ¿no? ni una semana antes lo avisamos lo estamos preparando este también ir a nuestra próxima visita te cuento que va a ser en la playa de Chancay ¿ya? así que vamos a avisarlo con y te invitamos Joani te vamos a avisar a ti con tiempo para que puedas avisar y acompañarnos pues allá en Chancay ¿por qué hacemos en Chancay querida amiga? porque sabemos que hay una base hay muchos testimonios que hay supuestamente una base ovni en el fondo del mar y entonces y también vamos a estar muy cerca al templo de Hare Krishna donde va a haber oportunidad de conocer esta cultura tan interesante ¿no? así que Joani prepárate prepara tu mochila tu bolsa de dormir claro que sí mira nos vamos a comer la próxima vez ¿ah? sí, sí o sea yo nunca yo nunca he ido a acampamentos ¿no? pero me encantaría ir y pasarla así este bueno no sé este claro salir con nosotros no te preocupes tú andas nomás con tu carpita si no tienes capas dos frazadas como si fuera un sándwich y una abajo y otra arriba ya nos acomodamos quiero mandar saludos a mi hermana que está escuchando también ¿cómo suena tu hermana? Yulisa Yulisa muy bien sí también voy a ir con Víctor y con Ricardo ajá Joani Yulisa Víctor y Ricardo muy bien bien acompañado ok Joani un fuerte abrazo para ti cuídate mucho zona médica 47 de la noche en Lima ciudad capital te da una temperatura de de 21 grados celsius y ya en la próxima secuencia vamos a estar aquí en entrar en materia peces o aves y peces muertos señal del fin de los tiempos ya regresamos Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola estudiante Michoel y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa vamos a entrar en materia queridos amigos esta noche estamos tratando el tema acerca de aves y peces muertos señal del fin de los tiempos inclusive ya los medios de comunicación en una serie de televisión Tribulación acabamos de estar con los actores algunos de ellos que nos están hablando pues ya estos temas ¿no es cierto? o sea ya se están haciendo eco de toda esta temática pero más allá de la ficción como es el caso de esta serie están ocurriendo hechos muy preocupantes a nivel mundial yo decía que hay una hay toda pues una relación y que la acababa de leer antes de fallecimiento de desaparición de peces y aves en diferentes partes del mundo ya lo había mencionado antes en Suecia en Estados Unidos en China en vamos a ver en Vietnam en el caso de peces en Maryland en Florida ¿no? y acá hay una noticia que dice también está llegando esto a a a vacas ¿no es cierto? entonces ahora con respecto a eso hay muchas muchas explicaciones se habla por ejemplo en el caso de Arkansas cuando ocurrió esta caída de peces de esta caída de aves que habían fallecido se decía que los pájaros habían sido alcanzados por rayos otra que los pájaros habían muerto por comer peces intoxicados los que aparecieron muertos en el río Arkansas otros nos dijeron que era porque habían muerto por los fuegos artificiales del año nuevo otro que habían un pájaro muerto por un gas tóxico otro por un rebrote de la gripe AH5N1 en Japón una alerta máxima con respecto a aves de cogranja aves salvajes y zoológicos también ya entrando dentro del terreno de la teoría de las conspiraciones debido al proyecto HAARP ese proyecto llevado por la fuerza aérea de la marina de Estados Unidos que dice que se está manejando lo que es radiación de la ionósfera y se alteraría los sistemas biológicos de aves y peces se habla del tema del 2012 el fin del mundo según los mayas sería una una señal y también se habla acerca de que hay un cambio en los en el polo los polos magnéticos ¿no? y justamente para eso vamos a hablar aquí está con nosotros una conocida ya ya está varias veces oportunidad con nosotros nuestra amiga Gretel Mendizábal ella es directoria del observatorio UMA muy Buenas noches Gretel ¿cómo estás? ¿cómo estás Anthony? Buenas noches también a todo el público y gracias por el espacio y por la oportunidad gracias bueno Gretel cuéntanos bueno en realidad hay esta preocupación tengo entendido de que esto más o menos tú hace unos ocho meses en un congreso en Argentina hiciste una especie de anuncio con respecto a la posibilidad de que esto podría ser cuéntanos ¿cuál crees tú desde tu punto de vista desde tus investigaciones que sea la razón por la que está ocurriendo esta mortandad de aves y peces? para tener una idea un poquito más didáctica y que la gente pueda orientarse mejor acordémonos de que el lago Titicaca es una área donde tiene especies ictiológicas y las especies ictiológicas de batracios y ranitas y sapos y especialmente porque es una zona también vinculada a los asteroides y a los meteoritos y que también tiene esta posibilidad de tener agua de alguna manera dulce y que asocia y vincula lo que se llaman indicadores biológicos entonces es allí que se ha desarrollado gracias al aporte de una cooperación internacional de India Polonia y Perú en Perú orientada desde el Instituto de la Sociedad Geográfica de Lima el doctor Antunes Antunes de Mayolo claro y también ahora muy bien representada por ingenieros que están en la Universidad Católica en Geología Aplicada y bueno el Centro Joma ha sido ahora y es un observatorio astronómico y laboratorio con sistemas precolombinos entonces nosotros utilizamos los indicadores biológicos como parte de una previsión del clima con seis meses de anticipación ¿qué son los indicadores biológicos? indicadores biológicos por ejemplo es cuando las aves y los peces tienen comportamiento de desove por ejemplo lo que es este aves generalmente en los totorales tienen su desove en la parte alta o dependiendo de la cantidad de milímetros de retención de agua en lluvias ellas hacen más arriba o más abajo sus nidos exactamente y también en lo que es las trases y especies ideológicas lo hacen más afuera o lo hacen más adentro dependiendo de la capacidad de agua retenida ahora hay una cosa muy interesante que nosotros tenemos el inicio del periodo de lluvias ya desde el mes de septiembre entonces nosotros empezamos en el equinoccio de septiembre ya desde marzo en seis meses antes comenzamos a monitorear estos tipos de indicadores biológicos y eso estamos ayudando mucho en el asunto de la previsión de las lluvias porque tú sabes que es una sola cosecha al año para la zona es indispensable es un asunto debido a muerte en alimento exactamente son cuatro mil metros sobre el nivel del mar y la universidad del altiplano gracias al trabajo de investigación que se ha creado un departamento de investigación genética en el asunto de la quinoa para previsión del clima con asuntos de seguridad alimentaria entonces es un asunto como te digo bastante serio en donde los tesistas y los alumnos están tomando todo esto con bastante seriedad y el doctor Antunes obviamente es muy feliz ahora porque ha dejado ya en buenas manos institucionalizado allá un aporte digamos que inclusive estamos trasladando la nanotecnología y la tecnología a otras áreas como la zona por ejemplo de Argentina Capilla el Monte Uritorco que es donde te comenté que se ha hecho un avance allá y se les publicó en Radio Gran Rosario una alerta de el río Paraná se llama así por si acaso está publicado todos los trabajos están publicados en YouTube alerta Paraná en todas las publicaciones que se hacen tanto en Radio Gran Rosario como en Radio Capilla el Monte para que la gente te sepa esto se publicó el 25 de julio del año pasado entonces justamente nos llamaron al observatorio Joma de allá diciendo mira está pasando exactamente y ahora está pasando acá la muerte de los peces efectivamente comenzaron en toda la zona de Caracol claro tú me estás comentando que en Argentina en la zona del río Paraná empezó a haber esta mortandad de aves y peces tengo entendido que aquí en el Perú hubo una mortandad de aves y peces también que pasó más o menos apercibida en la zona de Paracas y también fue en diciembre del año pasado y ahora hace muy poco fue comentado esto que ocurrió en Máncora han encontrado peces muertos y aves también desde el punto de vista de esta del observatorio astronómico estos indicadores biológicos del comportamiento de los animales que crees tú que esté pasando porque es un problema mundial así es es un asunto global mira Anthony tú sabes que el asunto del niño es un fenómeno global ya esto no es un asunto que lo vamos a enfocar desde el punto de vista meteorológico ni desde el punto de vista geológico lo vamos a enfocar desde un asunto multidisciplinario que es como se tiene que tomar para poder abarcar varios aspectos varios factores y entender el problema varios factores entonces si hablamos de multidisciplinario vamos a entender que desde la física astronómica la física espacial la paleoarqueología acabamos de estar en el congreso de Oxford el día 5 han estado 40 científicos de todo el mundo astrónomos y bueno en conclusión para que la gente se dé una idea existe ciclos del niño que cada vez que se repiten dos años consecutivos hay sequías de 13 años cada vez que el fenómeno del niño se repite dos veces consecutivamente hay una sequía de 13 años y fíjate que no es un asunto que tenga solamente que ver con los milímetros de agua que caen sobre el auto y ticaca sino también tiene que ver con el asunto de que el niño es un fenómeno global que hace que tenga implicancia en mareas que hace implicancia en terremotos en placas movimiento en placas tectónicas y también algo muy interesante que se está asociando con la arqueología y la arqueoastronomía cada vez por esa razón el observatorio ha sido llamado así observatorio laboratorio ¿por qué? porque nosotros tenemos necesariamente en el lago titicaca por la altura tenemos un avistamiento de las estrellas de magnitud en el asunto de las pléyades por ejemplo que son estrellas jóvenes ahí observamos los gases y las digamos concentraciones de estos elementos químicos entonces en el ser humano tanto como los cerebros de los mamíferos tienen minerales en sus estados vegetativos en sus estados neurológicos en sus estados digamos de concentración de minerales ahora hay un asunto que es un comportamiento que hizo un investigador hace mucho mucho tiempo que es el doctor un biólogo un fisiólogo llamado conocido como René Quinton René Quinton descubrió que nosotros tenemos constantes se llaman constantes salinas en donde el cuerpo humano y el agua de mar tienen exactamente las mismas composiciones bioquímicas antes de seguir con el tema vamos a escuchar la hora la hora la hora la hora la hora la hora 10 en punto 10 en punto de la noche ya nos comentabas que hay un trabajo de este doctor René Quinton que decía que el cuerpo humano tiene una como si son salina de sal que es muy parecida y que se comporta igual que las mareas así es y que no solamente se comporta como las mareas sino que también en componentes químicos gracias a si por ejemplo esa solución marina se convierte gracias a una ayuda isotónica se convierte nosotros tenemos un plasma isotónico conocido plasma salino que es una constante entonces cada vez que las sales y los minerales del mar cambian su estado biológico las aves tienen un comportamiento de minerales en su cerebro que tienen metabólicamente hay un cambio enorme en el cerebro de las aves de las aves y de los animales y de los mamíferos vamos a ir descifrando esto o sea digamos el fenómeno del niño ya sobre el nivel mundial hace un cambio en la composición de los mares de la química de la química de los mares de la bioquímica de los mares y eso influye a su vez en el metabolismo en la bioquímica del cerebro de las aves así es y eso hace imagínate algo muy interesante los rusos descubrieron en el año 1980 gracias a un estudio de que hay un aminoácido en la galaxia que se llama glicina la glicina que esta proteína que es la base del componente de los aminoácidos del cuerpo humano gracias a Dios llega a nosotros mediante toda la armonía de la composición bioquímica de la atmósfera entonces ahí viene un asunto si hay gases invernadero que están normalmente en la ionósfera y descienden hacia la tropósfera como el ozono por ejemplo ¿por la contaminación? no por la contaminación no por los choques y los debilitamientos de rayos isotrópicos se llaman rayos cósmicos los rayos cósmicos que vienen ¿de dónde? de la galaxia en lo que se llama tormentas o super waves llamadas tormentas galácticas ¿son tormentas galácticas? ¿son tormentas solares? no, no, no las tormentas solares vienen a ser cargas de rayos gamma y las tormentas de la galaxia son otras ondas que vienen como si fueran mareas gigantescas de viento y traen no solamente meteoritos asteroides sino también traen química de la galaxia que debilitan los campos magnéticos de los planetas debilitan la heliósfera del sol y debilitan la bioquímica de los seres vivos ok entonces más o menos ya vamos entendiendo digamos que hay una tormenta cósmica rayos cósmicos que llegan a la tierra debilitan la atmósfera así es y este debilitamiento de la atmósfera influye sobre los gases que hay en la atmósfera les influye sobre los pájaros sobre la bioquímica cerebral si hablamos de cerebro sobre toda la vida todo de la vida humana si estamos hablando que el doctor quinton hizo lo que se llama solución isotónica en mares y bioquímica de mares y nosotros tenemos prácticamente nuestra sangre tiene los mismos componentes del mar imagínate cuantos animales viven del mar pero ahora tú me estás tratando de decir yo llevo una relación si esto está pasando con pájaros así es con aves con peces y mamíferos y mamíferos podría pasar con el hombre pero claro si el hombre es vulnerable y es receptivo a una mutación que es la gripe aviar que ya da la vuelta por segunda vez en el planeta eso significa que no tenemos defensas perfecto vamos a seguir con este tema tan interesante estamos acá con la doctora Greta Melisar ella es directora del observatorio OMA que analiza justamente toda esta temática de estos cambios que están ocurriendo últimamente en el mundo desde el Titicaca desde la Titicaca en Puno y está aquí con nosotros Charlie las noticias adelante las noticias estás escuchando viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa bueno queridos amigos estamos hablando del tema aves y peces muertos señal del fin de los tiempos en sentido interrogatorio no es cierto mucha gente pues dice no bueno en la biblia ya mencionaban no es cierto que ya se acerca el apocalipsis 2012 fin del mundo etcétera justamente estamos aquí con Greta Mendizabal ella es directora del observatorio OMA trabaja instalado cerca al lago Titicaca en Puno y que de una manera está dándonos algunas de su punto de vista algunas señales algunos indicios algunos indicadores de punto de vista científico con respecto a este tema Gretel vamos a ver un poco tratando de cifrar el lenguaje científico si llegan estos rayos cósmicos ¿es frecuente que esto llegue? ¿siempre ha llegado? ¿ha pasado antes? siempre siempre ¿qué es lo que diferencia ahora de antes? ok Anthony mira algo muy interesante porque ya que estamos metidos en el tema OVNI hay algo muy bonito dentro de la ciencia védica VEDA es una ciencia ancestral que resulta que ha registrado movimientos de estos tipos de cambios cósmicos en otras eras y eso ha sido registrado en petroglifos en cavernas como por ejemplo hay una investigación sumamente interesante con el doctor Ramachandra Guha que es de la India que es especialista en los petroglifos de las cuevas de Mármada donde se ven avistamientos de naves donde se ven las claro las vimanas las famosas vimanas que eran así es entonces está allí prácticamente parte de la historia más importante de las ancestros de la India que eran las batallas de los cielos una de las culturas es un paréntesis mi querida Gretel una de las culturas una de las religiones digamos que habla y más antigua que habla acerca del fenómeno y la presencia de otros otros mundos otros planetas justamente la cultura védica digamos que no no están claros en el budismo no están claros en el cristianismo se habla de Ezequiel en la biblia pero la cultura védica a través de sus libros sagrados del Bhagavad Gita el Ramayama etcétera hablan de platillos voladores hay pruebas exactamente arqueológicas guerras nucleares del pasado de combates de guerras cósmicas y una de las cosas que en realidad tengo que aprovechar y agradecer no solamente tu presencia y tu espacio y tu interés sino también difundir una difusión sana de información cultural para poder ampliar fronteras nuestra cultura peruana también tiene ahora mucho interés de científicos internacionales tanto así que ha venido Discovery Channel a la Otiticaca a entrevistarnos gracias al señor Alex Cionetti que ha escrito libros como Mundos Paralelos él vino al Lago Titicaca y vio todo nuestro trabajo y él ha fomentado mucho para que en este tiempo ayudó a conseguir material para que se difunda lo que estamos viendo todas las noches últimamente en History Channel la saga de Ancient Islands claro de extraterrestres ancestrales así es entonces ahí una de las cosas que tenemos que dar a conocer es que nuestro pasado especialmente el espacio de nuestro conocimiento de Gancocapa y Mamaoyo salieron del Lago Titicaca no es solamente un mito un mito una leyenda exactamente y eso acabamos de escuchar al doctor Gary Orton que es un antropólogo de muy muy alto nivel y que ha cooperado para traducir el tema de los quipus y resulta que en el Perú el quipu más importante estudiado por él está en el Museo de Amano acá en Miraflores y este museo este guarda el equipo más importante que es un equipo astronómico en donde tenemos el registro de que si nuestros ancestros han registrado eventos astronómicos obviamente y en otras culturas hay cambios climáticos que afectan no solamente las especies sino también al hombre y que hemos tenido en algún momento fenómenos de la galaxia no solamente como digamos visitas de otras inteligencias sino también asuntos que vienen con unos comportamientos digamos como adelanto de los comportamientos siempre aparecen las dos cosas y hay una correlación o sea quiere decir que visitas de otros inteligencias extraterrestres así es relacionados a cambios climáticos esta presencia de estos rayos cósmicos es un fenómeno cíclico es una amenaza que ha repetido antes podría extinguir la especie pero sin embargo es lo que tenemos yo soy multidisciplinaria no tengo ningún prejuicio digamos religioso al contrario hay que ampliar ahora el Vaticano ha reconocido porque inclusive ha sido entrevistado el Vaticano de que aceptan la presencia OVNI y aceptan el Santo Padre así que ningún problema de que la religión católica también dice que hay que estar preparados para cuando vengan estas inteligencias que van a probablemente con su tecnología de súper avanzada puedan tener solución y respuesta a nuestra preservación si intentan alejarme del tema que vamos a regresar después y hablando de eso no es cierto se habla de esta visita de extraterrestres que van a venir con su avanzada tecnología conocimiento ciencia ayudarnos así es que opinas de toda esa campaña que hay en los medios de comunicación en las películas de que más bien hay que tener cuidado con el contacto extraterrestre que son amenazantes Stephen Hawking una de las luminarias de la física moderna dijo que habría que evitar tomar contacto con extraterrestres porque sería nosotros lo destruirían la Royal Society de Londres dijo también que hay que tener mucho cuidado con los extraterrestres porque no podían dominar películas como Skyline hace muy poco Liela Independencia se habla en los foros de los reptiloides siempre una película extraterrestre pero desde un punto de vista negativo nos van a dominar nos van a hacer los enemigos etcétera ¿qué opinas tú de esa corriente de pesadilla? mira si no tuviera un conocimiento médico que ya tiene más de 15 años en mi vida y no hubiera podido estudiar los petroglifos y la guerra de las galaxias realmente que se ha liberado antes en vidas no es en vidas pasadas en eras pasadas en eras pasadas tenemos que hay tanto así hay una digamos dicotomía siempre entre el bien y el mal también la hay y la habrá todo el tiempo en la pugna porque la especie humana es una especie joven es una especie relativamente inexperta es una especie que está todavía experimentando la conducta de la experiencia a través del error entonces las culturas ancestrales también llegaron a las en desarrollo de la ciencia nuclear desarrollo de las batallas con inteligencias también del cosmos que tienen otros planes entonces estoy de acuerdo con ambas posturas una de que puede haber presencias de seres de que vienen obviamente a tratar de aprovechar el caos en el planeta porque a río revuelto ganancias pescadores y también tendría que ver en el asunto de que inteligencias pueden estar como figura en el Bhagavad Gita en el capítulo 1024 dice bien claro Skanda Skanda es el comandante celeste Skanda Skanda es el comandante celeste y es el que dirige a las batallas en la galaxia ok así que no es un asunto mítico es un asunto perfectamente comprobable y como te digo si hacemos un estudio ¿podría haber extraterrestres invasores? ¿podría haber? yo estoy absolutamente segura de que el universo es un campo de actividad tremendamente especial que nosotros no podemos ni abarcar hasta que punto las inteligencias pueden venir de repente secuestrando el agua tal vez nuestra agua con nuestras rocas y nuestros canantiales y esa es la parte para no perdernos un agente del tema de las muertes de los peces y de las aves de que el agua mineral es un asunto esencial para esta liberidad de las aves en el cuerpo yo quiero regresar contigo después de la pausa dando la bienvenida a nuestro operador Willy si es que han huerto aves peces hace poco un reporte de que habían habido vagas muertas y el siguiente paso va a ser los seres humanos que debes que llegamos después de la pausa listo Antonio encantado son las 16 de la noche en la ciudad capital tiene una temperatura de 20 grados celsius y regresamos rápido con este programa estás escuchando viaje a otra dimensión la ciudad la ciudad la ciudad de lucho y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital 96.7 tu opinión importa escuchando este sonido del mar de las aviotas entonces vamos a recordar los bellos momentos que pasamos el día de ayer en esta edificia ovni que realizamos en la playa yaya de la salina de chilca fue una noche muy bonita de encuentro con los viajeros dimensionales de conocernos de darnos un abrazo de intercambiar ideas experiencias anécdotas alrededor de una fogata ¿no es cierto? y uno se pone a pensar y ahí pensamos ¿no? estoy acá con Gretel Mendizaba ella es directora del observatorio OMA que trabaja en el lago Titicaca de que justo Gretel hablábamos ayer conversando no solamente del tema de los fenómenos paranormales y todo sino hablábamos también un poco también de ese tema de la mortandad de aves y peces y de la responsabilidad que tiene el ser humano con respecto a todo este problema a todo este tema hasta que punto el ser humano es causante de esto por nuestro hábito destruir ¿no es cierto? las sociedades industriales han destruido están destruyendo constantemente uno se pone a pensar que hay un país como Estados Unidos que dio la vuelta al mundo con el fin de llegar a Irak etcétera con el fin del petróleo y luego tiempo después hubo un derrame de petróleo gigantesco en su propia costa que ha contaminado y destruido como que si la tierra fuera un gran elemento vivo y dijera bueno ¿quiere petróleo? tanto te peleas y matas por petróleo toma petróleo y se lo dio y se ha ahogado en el petróleo prácticamente pero creo que la cara pregunta que quería hacerte era la que decía antes de la pausa era ¿han muerto? amenazas ¿pájaros han muerto? ¿esto va a ir creciendo? ¿es posible que de repente como se dice en las películas empiecen a morir seres humanos? ¿o qué cosa es lo que puede pasar? mira yo creo que tiene esto un asunto de velocidad de caída ¿en qué sentido? tenemos ahorita Brasil está pasando por un momento crítico estamos con presión en temperaturas en todos los países nunca se ha visto en España una nevada de más de un metro de altura Chile está pasando también por una serie de movimientos de placas tectónicas que hasta el eje se está movilizando entonces tenemos también Australia que es una isla también está pasando por inundaciones brutales entonces lo que dijimos dos niños consecutivos tienen precedentes a 13 años de sequía fíjate algo muy interesante cuando estudia uno la planta y la edafología que es las sustancias de los suelos edafología edafología es la ciencia del suelo que estudia la concentración de minerales y de sedimentos para poder ver cuando han habido sequías cuando han habido capas cuando han habido espacios en donde ha habido exceso de inundación por lluvias uno estudiando los suelos puede conocer lo que ha pasado antes exacto entonces por eso te digo que esto es multidisciplinario ¿qué ha pasado? el ser humano tiene un comportamiento celular y los minerales te acuerdas que ya estábamos hablando de la condición salina del mar tienen una reacción inmediata en nuestra evacuación de toxinas entonces si estamos hablando de que hay una sal que se llama sodio en el cuerpo en un análisis de sangre uno puede encontrar el nivel de sodio que es una constante si eso por alguna variedad de minerales y concentración no podemos evitar tóxicos ¿qué hacemos? nos estamos intoxicando y eso es porque hay dos problemas tenemos exceso de agua clorada que no es un agua que tiene sales y tenemos un problema de falta de minerales aparte de que respiramos gases tóxicos aparte de que tenemos problemas de magnetismo geomagnetismo la deriva polar que está cambiando los polos magnéticos están cambiando efectivamente mira en el estudio de IceCore del doctor Lanny Thompson se escuchó y se vio su exposición en San Marcos interesantísima en donde el IceCore sacado del Kelcaya en 8 minutos quedaron plantas congeladas eso significa que él dice que 6 veces antes ya hemos cambiado el polo en tiempos pasados eso significa antes ha habido cambio del polo magnético en la tierra así es entonces un cambio de polo magnético no es por si acaso el norte pone al sur el sur pone al norte no la geografía viene a ser con el eje ecuatorial más bien con reacción al ecuador geográfico no al ecuador magnético entonces el asunto tiene que ver que esto demora 200 mil años o sea que este cambio es un polo magnético demora lúgicamente tremendamente largo no es como películas que se pone toda la cabeza pero si tenemos ahorita esto tenemos dos niños consecutivos con una estadística de muchas veces precedidos 13 años preceden a 13 años de sequía ya estamos viendo que el periodo de lluvias este año ha sido terrible para la sierra se ha atrasado las lluvias recién en vez de haber empezado a llover en septiembre está lloviendo en enero tenemos un problema también de que pueden desaparecer especies de alimentos ¿por qué? por el problema con los alimentos así es escasez de agua por un lado hay exceso de lluvias en un sitio huaicos que destruyen todas las cosechas y por el lugar de las sequías exactamente entonces tenemos que entender de que estos 13 años que vienen van a ser 13 años muy difíciles pero que preceden algo que un científico el doctor Lanschel Lanschel alemán Teodoro Lanschel Lanschel dijo vamos a tener un problema por una mini era glacial mini era glacial así es esa mini era glacial es lo que se está pasando una mini era mini era chiquitita pero que para nosotros es digamos chiquita pero en realidad es muy larga pero que está precedida por 13 años de sequía entonces ya estamos viendo contrastes de frío y calor bueno y muchas cosas pero para no perdernos decías tú de que no era de que va a pasar lo mismo sino que podría haber un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico por insuficiencia probablemente genética que tiene que ver con genes resistentes a muchas enfermedades y depende de la geopolítica geografía del lugar de donde estemos va a depender el estado de nuestra salud ¿qué tiene que ver todo esto con el 2012? siempre va a haber el calendario maya diciembre de 2012 que va a haber no sé de cambios ok es simplemente un calendario que es lo que estaba hablando Gary Horton el otro día que es un calendario que está registrado dentro de las épocas cíclicas de las eras entonces si unimos a una previsión de clima si unimos a fenómenos de la galaxia si unimos a lugares donde hay han habido sobrevivientes y otros lugares donde no si han habido asteroides que cayeron en la península de Yucatán 65 millones que ahora resulta que son 66 no 65 tenemos una idea de que hay comportamientos que no solamente son asunto de manipulación del hombre no necesariamente esto que está sucediendo es necesariamente todo porque el hombre ha contaminado es parte también del exceso de consumo porque hay una explosión demográfica terrible y un avance tecnológico y un avance científico en donde ya no hay para donde crecer hay que crecer solo para en edificios hacia arriba hacia arriba en donde el consumo es un horror bueno vamos a escuchar una llamada muy interesante de todo lo que estamos comentando acerca de tratar de hallar explicaciones con respecto a este fenómeno mundial de las aves y peces muertos una llamada hola buenas noches hola que tal con gusto hola Lino hola Lino que tal cuéntanos como estas felicitar por comentar estás fiel de huevos porque suena una cosa un poco extraño a ver si podemos aclarar eso si hay un sonido ahí que está llamando desde Galines Lino vuelve a llamar por favor porque no ha entrado bien la llamada no tan nítida como quisiéramos hola buenas noches hola que tal con quito de gusto Rocío Rocío nos llamas a la Molina vuelve a la Molina como está Rocío yo creo que hay que hablar con exactitud porque la señora dice que el Vaticano ha dicho que pueden venir los extraterrestres que nos van a ayudar con tecnología lo cual es falso pero no en ningún momento ha dicho que clase de extraterrestres pueden venir y si tienen tecnología o no simplemente lo único que ha dicho es que el hecho de que puede existir vida en otros mundos no contradice la doctrina católica la doctrina católica nada más ha dicho perfecto Rocío ok gracias no sé algún comentario bueno es gracias por el aporte es lo que quisimos decir y bueno lo importante es de que el Vaticano da una carta abierta y eso es muy interesante porque ya no hay un problema de fe religiosa que impida a que si aparecen naves la religión católica esté en contra de eso al contrario van a tener una ellos más tal vez y como dice el doctor Fernando fue en salida y claro dice los jesuitas ellos eran muy muy sapientes en este asunto de astronomía así que excelente claro que si yo creo que lo que hay que rescatar es digamos la apertura que ha tenido la iglesia católica al hacer estas declaraciones a través del vocero claro fue el director del observatorio vaticano el padre Funes jesuita argentino él que cuando le hicieron una pregunta en una entrevista él dijo de que del punto de vista de la doctrina católica no habría ningún problema en la que haya existencia de seres extraterrestres que todos serían hijos de Dios tal cual y eso ya es una apertura enorme enorme porque hay que recordar que a Jordano Bruno en el siglo 18 lo quemaron vivo por decirle que había por seguir con la hipótesis de la pluralidad de mundos habitados ha habido un cambio de actitud mucho más abierto saludable saludable totalmente y yo me agradezco felicito ser católico yo agradecerte Anthony porque mira es necesario de que la gente abra un poco más su visión de investigación yo creo que hay demasiado ahora pero uno no sabe dónde escoger a qué tipo de información elegir hay una oferta informativa por todos lados hay mucha información y al final no se informa de nada o se confunde más eso también aló buenas noches hola qué tal con gusto doctor habla Lino hace un momento llame ahora sí está entrando clarito Lino bueno felicitar a la ponente por muy interesante el tema gracias gracias Lino más bien quisiera comentarte algo que pasó hoy día a las 4 hoy día domingo a las 4 de la mañana por favor ¿qué pasó? vi un objeto desde surco lo vi hacia el este ya sureste esto es sobre los cerros de no sé si estará exactamente sobre los cerros pero es hacia los cerros de Pamplona Alta los cerros de Pamplona Alta sí ya con esa dirección ¿no? era un objeto no era ni un planeta ni una estrella estoy seguro de eso ajá y estaba más bajo se notaba más cercano ya como que se veía Lino era como una estrella grande ya pero agudizando la vista sí era una cosa muy muy brillante sí estamos hablando había una estrella a una distancia cercana y por el tamaño yo más o menos pude calcular como unas 20 veces una estrella pequeñita esos puntitos que aparecen en el cielo ok acá justamente unos amigos que están aquí en la radio me dicen que también han visto este fenómeno ahora 4 de la tarde no, no, no 4 de la mañana ah perdón ahora sí 4 de la mañana 4 de la mañana una estrella grande hacia el sureste sureste desde el sur colombia hacia el sureste me parece que hoy está Venus en una posición bien alta pero vamos a tener en cuenta esta información mi querido Lino sí, sí, sí la hora y la hora en la radio capital un momentito por favor estéreo 10 y 30 10 y 30 minutos sur-este 4 de la tarde a mediana altura estaremos 35 grados sobre el lino horizonte yo creo que tenemos los datos exactos para ver determinar pues de qué se ha tratado y cómo no si a otros nuestros oyentes los viajeros dimensionales han visto este fenómeno llámenos ya saben tenemos teléfonos de radio capital gracias mi querido Lino ¿qué hacemos? se van la noticia adelante con la noticia estás escuchando viaje a otra dimensión mi auto-dinación hola soy Ando Lichoy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital 95.7 tu opinión importa la noche estamos tratando el tema a veces y peces muertos señal del fin de los tiempos si ustedes me permiten quiero hacer un paréntesis muy cortito en días pasados estuvimos tratando el tema acerca de el avionamiento ovni en los barrios altos ustedes saben salió en los medios de comunicación que se había avistado que se había grabado el 4 de enero hubo un video por parte de una familia en los barrios altos y luego esto se repitió el jueves 6 de enero el primer video duró 30 minutos un poco más el siguiente video 55 minutos y en realidad esta noticia que fue publicada por un canal de televisión dio la vuelta al mundo dio la vuelta al mundo en los círculos ufológicos se discutió mucho de este tema avistamiento de una nave en Odisa una cosa impresionante se había ocurrido un florecente enorme estuvimos con Carlos Carlin la semana pasada hablando también de este tema y sin embargo nosotros ustedes saben en viaje a otra dimensión trata de hacer investigación sobre este y no nos quedamos solamente en el tema de decir bueno que interesante apareció una nave en Odisa encima de Lima hicimos una investigación y lo primero que hicimos fue ir a la casa hicimos una transmisión que ustedes recordarán justamente de la casa de los barrios altos gracias al apoyo pues de la señora de la señora Julia ¿no es cierto? de la familia Ludeña Gutiérrez la señora Graciela también nos abrió todos los hogares y estuvimos transmitiendo desde ahí pero al día siguiente porque nosotros queríamos ver de día ¿no es cierto? el lugar de donde fue tomado el OVNI fuimos de día y tomamos una serie de fotografías y yo le dije a la señora señora desde aquí usted vio y grabó el OVNI sigue de aquí entonces yo tomé una serie de fotografías llegué a mi casa y acá el tema era el siguiente ¿no? el OVNI estaba ahí en el cielo no había nada sobre el cual se pudiese apoyar definitivamente algo muy interesante nosotros tuvimos información de Corpac y decían que no había ningún reporte de nada raro ocho millas estaba la ventana de control donde estábamos nosotros de la DGAC extraoficialmente también con algunas amistades tampoco había ninguna autorización para hablar para que hubiera un globo publicitario o aeroportivo etcétera entonces se nos iba cerrando todas las posibilidades todas las hipótesis ¿no? pero nosotros queríamos llegar al que el asunto porque más allá de demostrarnos que existen turistas terrestres esto es algo que estamos discutiendo esta noche con la doctora Gretel Vendizabal nosotros lo importante es llegar a la verdad así que revisando la fotografía de repente aclarando y oscureciendo nos dimos cuenta en detalle que en una foto aparecía un ser y nosotros dijimos ¡uy! ¡bingo! porque montamos esa foto encima de la foto de 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 un fotograma de este video OVNI y estaba calzado exactamente esto nosotros lanzamos la hipótesis a través del blog de Viaje a otra dimensión y también a través de la cuenta en el facebook que tenemos la cual invitamos nuestra cuenta en el facebook que nos escriban Anthony Choy página oficial de que de repente que había la posibilidad de que fuera una construcción en la punta de un cerro pero ahí surgía la pregunta ¿qué se le ocurría en su sano juicio en la punta de un cerro construir algo tan grande y además iluminarlo donde se sacaba la luz etcétera así que nosotros apuntamos a la posibilidad que fuera esto en los cerros del Agustino recorrimos los cerros del Agustino el San Pedro el Pino nada no había nada de repente una llamada una señorita de Yamilén que vive en la zona de Campoy nos dio una señal y otras personas que nos escribieron también a la cuenta del Facebook hemos visto de noche que hay una construcción que se ilumina entonces bajo ese criterio con la ayuda de Yamilén a quien le agradezco aquí fuimos dando llegando a los cerros ubicando hasta que llegamos a un cerro llamado el Cerro La Viscachera donde están unas chancherías al fondo del Campoy al fondo la persona era un poquito peligrosa así que una mañana fuimos con mi equipo de investigación llegamos y de repente bingo vimos que en la Punta del Cerro había una construcción preguntamos y resulta que era un templo evangélico de un ceremonial un ceremonial llamado la montaña de la Sanidad Divina que había sido construida a 800 metros de altura y uno se pregunta ¿cómo llegaron hasta ahí? tan alto ¿qué modo lo construyeron? se demoraron tres años de construirlo nos dijo su líder que se denomina el Siervo de Dios Don Juan Cacique que dice que tuvieron ayuda del general exgeneral Don Aire que mandó cien soldados para que le suban los ladrillos los cementos lo dieron arriba y es así que en la noche ellos prendían 24 focos ahorradores lo prendían y ahí se veía pues entonces la gente decía ¿qué es eso? su momi increíble bueno entonces el dato que lo que hicimos fue vamos a hacer la prueba del cárter a Don Juan Cacique le dijimos a Don Juan dieron su teléfono celular ya nos dieron su teléfono celular muy buena colaboración de él en la noche nos fuimos a la casa de la Barrio Salto desde donde se había grabado el ovni estábamos con nuestras cámaras instaladas ahí y llamamos a la punta del cerro Don Juan ¿está ahí? sí nos atendió una señora no me acuerdo su nombre ¿pueden prender las luces del templo? y agarra y dijeron ¡Paulino! ¡Prende la luz del templo! ¡Prende la luz Paulino! y pum se prendió la luz y ¡fum! apareció el ovni entonces yo le digo por favor tenia la amabilidad de apagar las luces ¡Paulino! ¡apaga la luz del templo! ¡apaga! y ¡fum! desapareció el ovni entonces yo agarre le dije generalmente abusando su confianza Don Juan ¿pueden volver a prender las luces? y volvió a prender aprendía apagaba aprendía apagaba aprendía apagaba aparecía el ovni y se apareció el ovni aprendía o sea constatado constatado de que era el templo yo le digo pero ¿cómo se le ocurre hacer un templo en forma de ovni? no, no hemos hecho en forma de ovni hecho en forma del arca de Noé claro ellos tienen sus esquemas sí bueno queremos agradecer a Don Juan Cacique López de la montaña de Sanidad por su enorme colaboración y a ver en esta investigación queremos como no también pedir agradecer a la señora Julia Gutiérrez a la señora Gracielita un fuerte abrazo para ellas que a pesar de que ellas grabaron este ovni a nivel internacional tuvieron la apertura de abrir su hogar para esclarecer el tema yo aplaudo a esas personas que estamos aquí investigando colaboran con nosotros dan estos videos pero ahora dicen vamos a investigar y yo he colaborado a Yanilén que su teléfono tiene el número 33 a Ana Graciela que grabó el ovni con una cámara que tenía el número 33 y cuando le pregunté a Don Juan este tema es tan grandazo ¿cuántos también lo tiene? ah me dice tiene 33 metros lineales bueno a toda la gente que ha colaborado con esta investigación que pronto pronto lo vamos a hacer en video y lo vamos a poner en Youtube porque acá en el Perú investigamos el fenómeno ovni pero la verdad es la verdad tal cual bueno ¿qué hacemos? ¿nos hemos pasado de la hora a matar algo? bueno hola buenas noches hola hola ¿qué tal? con quito de gusto con Álvaro hola Álvaro ¿dónde nos llamas? muy tarde cuéntanos Álvaro ¿cómo estás? este bueno todo bien ahí este me parece muy bien cuéntanos ¿qué novedades? este bueno siempre escucho su programa Álvaro ¿quiere que bajo volumen? no está bien está bien está perfecto sí allá gracias Álvaro siempre escucho el programa y bueno me encanta la primera vez que llamo muy bien estoy muy emocionado no te preocupes eso los ovnis de Barrios Altos había escuchado más o menos mis primos me habían hablado de eso pero este exactamente ¿dónde fue? quería saber bueno el cerro es el cerro Pedrero que forma parte de los cerros La Vizcachera que está en la zona de Campoy ¿no? en San Antonio de Jicamarca se llama el barrio y por ese lado está ah ok bueno una vez tuve una experiencia de algo así con un ovni pero bueno no sé si fue un ovni pero tenía forma de cigarro ah sí y bueno me asusté bastante eso fue en Guaraz bueno Guaraz es una zona caliente debe estar en la gente sí bueno siempre se ven cigarros de todas las marcas también ok muchas gracias de aquí saludos y éxitos gracias mi querido amigo otra llamada luego de noches ¿aló? ¿con qué te voy a gusto? hola con Luis y miro flores hola ¿cómo estás? cuéntanos por favor tres preguntas adelante quería saber número uno si en su programa se van a sortear las canastas de Rueda de Capital ajá ok acá mi productor me dice que no no pues todavía no me dice que todavía no nos han dicho nada hay discriminación con su programa uy ahí hay sí ¿no? vamos a protestar no puede ser eso la otra pregunta ayer escuché de que había una había una experiencia ahí en uno de los campamentos de que un joven vio una luz y cuando se acercó la luz entró a una puerta inmenesional y regresó después con 20 años más sí sí lo reglaste nada más gracias bueno una de las cosas que también debo rescatar del programa del día de ayer que hicimos en la playa Ayaya es que fue una noche de revelaciones ¿no? nosotros estuve con nosotros Víctor Tumay un señor chilcano que ha hecho un museo ovni muy interesante en el pueblo de Chilca y nos trajo un libro de un autor peruano que nos relata este hecho que de una manera se parece muchísimo al caso del Cabo Valdés de Chile déjame decirte Luis que nosotros vamos a ponernos en contacto con el autor del libro para que se venga a poner en contacto con la verdadera persona que han tenido esta experiencia tan interesante de que según una experiencia en la playa Ayaya vieron una luz una puerta pasaron y un chico de 20 años salió de 40 ¿no? o sea no sé si era verdad vamos a tratar de hallar a los verdaderos protagonistas de esta historia gracias Luis otra llamada buenas noches hola hola que tal conmigo todo gusto soy Erick Erick te pido que bajes el volumen de tu radio para que no se escuche como si estuvieras transmitiendo desde Sirio ¿no? cuéntate Erick que tal que novedades acá ya del programa hoy ya solicitamos el programa gracias amigo ah quería contarle también quería contarle Erick baja el volumen no seas malo ya baja de verdad baja ya 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 ok listo ahora si bueno tanto bajate como que se corta la llamada ya bueno ¿qué hacemos otra llamada? vamos a hacer un corte porque hay muchas muchas temas pendientes que tenemos que grabar con Gretel Mendizábal ella es directora del observatorio OMA sobre todo ¿cómo nosotros debemos el ser humano los peruanos sabemos que dentro de a nivel global el cambio climático por ejemplo uno de los países que más va a ser afectado va a ser el Perú ante todos estos cambios que se están dando ¿cómo debemos afrontarlo? ¿qué podemos hacer? ¿cuáles posibilidades tenemos? ¿qué te pasa Gretel? ¿hablamos de eso después de la pausa? listo rapidito son las 10 y 45 de la noche en Lima en Ciudad Capital tiene una temperatura de 21 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa Estás escuchando Viaje a otra dimensión ¿qué es lo que nos puede hacer? ¡no! ¡no! opinión importa. Queridos amigos estamos hablando del tema de los aves y especies muertos y uno se pregunta, es un fenómeno a nivel mundial, pero ha ocurrido en el Perú estamos en línea con el investigador el joven investigador Iqueño, Alexander que nos tiene unos reportes para hacer la pregunta ¿ha ocurrido estos casos en el Perú? Hola, les muy buenas noches Buenas noches, doctor Choi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctor Choi? Un gusto estar nuevamente en su programa. ¿Estás en Lima o estás en Ica? Ahora estoy en Lima, doctor. Ah, muy bien, muy bien Alex, eh quiero conocer un poco, tú me recuerdo que en diciembre nos mandaste un reporte acerca de aves y especies muertos. Cuéntanos ¿dónde ocurrió esto y cuáles fueron las circunstancias? Sí, doctor, con respecto a estos casos que están ocurriendo en todo el mundo, que ha empezado con mucha fuerza estos primeros días del año 2011 bueno, yo tuve conocimiento de una noticia que ocurrió el mes de diciembre, exactamente el 14 de diciembre en lo que es la zona de Pisco, Playa Ok donde, bueno, una mañana amanecieron centenares de aves y peces muertos y sin que hasta el momento se haya dado una explicación oficial de cuál fue la causa de este deceso de los animales, ¿no? y que al parecer sería el primer caso reportado alrededor del mundo de aves y peces muertos, ¿no? mucho antes de los casos que iniciaron toda esta regada que empezaron en lo que es Arkansas y Maryland en Estados Unidos Alex, dime una cosa en la bahía de Paracas en Pisco, Playa ahí está la reserva natural de Paracas ¿qué tipo de aves, peces fueron? y si es que se llegó a una conclusión una explicación por parte de las autoridades Bueno, doctor las aves han sido principalmente aves guaneras ¿no? que son las que abundan bastante en este sector del litoral peruano y con respecto a un estudio oficial bueno, esta semana justamente a raíz de los casos que se siguieron presentando en todo el mundo decidí hacer averiguaciones en el IMAR de Pisco el Instituto del Mar del Perú y bueno, allí me informaron que hasta el momento no se ha hecho un estudio oficial de cuál fue la causa del deceso la persona responsable que me dio los datos me dijo que muy posiblemente haya sido ocasionado por lo que ellos llaman la marea roja ¿no? que es un fenómeno en donde se acumula gran cantidad de microalgas y fitoplasto que emana un tipo de toxina que resulta negativo para los seres marinos ya, ok ahora, tenemos entendido que esta semana también ha habido algún jugado similar en las playas de Máncora así es esta semana el día lunes martes todo lo que es el litoral de Piura también se ha repetido el fenómeno ¿no? miles de peces muertos han amanecido redados en las playas desde Negritos hasta lo que es Máncora pasando por lo que es las playas de Colán también ¿no? en Baita y al parecer esto tendría relación con los numerosos casos que se están presentando en todo el mundo ¿no? esto no habría empezado al parecer en los Estados Unidos sino se habría presentado con este caso en lo que es Paracas lo que es Pisco Playa hace ya más de un mes ok y también seguramente no se ha llegado todavía en el caso de Máncora la autoridad no se pronunció al respecto bueno según las notas de prensa que estuve averiguando dieron la misma explicación ¿no? lo de la marea roja pero los especialistas lo dicen sin haber hecho un estudio previo ¿no? ellos simplemente dan la explicación que la más probable la que según ellos parece la más probable pero oficialmente al menos en el caso de Pisco que es lo que yo he averiguado no se ha hecho un estudio formal ¿no? y aún así se diera una explicación una hipótesis o con respecto a los océanos que están contaminados que se trata de un tema de mareas o de corrientes marinas esto no explicaría los otros casos que se han dado en otras partes del mundo ¿no? por ejemplo se han dado en ríos en lagos que son ecosistemas totalmente diferentes incluso en lugares de agua dulce que no tiene nada que ver con los casos de peces muertos en playas en zonas de mar salado ok bueno muchas gracias mi querido Alex por tu reporte nos parece muy interesante y atinado justamente estamos aquí con la doctora Gretel de Medisal vamos a conversar también este tema y aprovechando que te tengo en línea muy brevemente Alex pronto tú sabes que estamos en esta campaña de hacer vigilias ovni en los principales puntos de la costa central peruana en las zonas calientes estamos yendo con todos nuestros oyentes y estamos con la idea de repente la posibilidad de hacer algo en la bahía de Paracas de ser así Alex tú que eres un investigador de la zona ¿qué playas crees tú que sería interesante poder hacer algún tipo de vigilia ovni en la zona de Paracas Alex? bueno Doc como yo ya le he comentado anteriormente yo tengo trazada lo que llamo una ruta ovni en lo que es la zona de Paracas Pisco que va en dirección hacia lo que es Huancabelica pasando por la zona esta de paralela al margen del río Ica ¿no? al río Pisco perdón ok yo le recomendaría para una vigilia lo que podría ser la playa Laguna Grande que está un poquito alejada de lo que es la ciudad de Pisco pero si usted desea algo un poco más cercano podría ser las playas Yumaque o Lagunilla que es donde se han dado muchos casos de avistamientos ovni ok perfecto apuntado está muchas gracias Alex por esta conexión por tu información vamos a estar en contacto y como no para que sea también de una manera nuestro guía y anfitrión cuando estemos por allá en alguna vigilia ovni que vamos a planificar justamente con nuestro productor pues muchas gracias Alex un saludo para ti tu familia y estaremos en contacto muchas gracias doctor ocho y quería aprovechar un minuto si me permite adelante a las personas de ICA principalmente que me estén escuchando los invito a que visiten mi página web www.astroufo.com o se comuniquen conmigo para cualquier caso ovni al 956 70 73 22 muchas gracias doctor hasta la próxima muchas gracias mire Alex astroufo.com en la página de Alex Sendero joven investigador y queño de esta nueva jornada de investigadores UFO que están saliendo aquí en el Perú gracias por tu conexión y bueno queridos amigos estamos aquí con Gretel Mendizaba a hablar acerca de estos temas que te han escuchado ¿no? lo que acaba de decir Alex de estos reportes peruanos así es de aves y peces muertos ¿cuál es tu comentario? mira yo creo que tenemos que regresar al punto de vista ya no asunto enfocado solamente al asunto fenómeno marino sino también a un asunto fenómeno global cambio climático tenemos algo muy interesante las aves y los seres humanos y los mamíferos como te repetí antes tienen una relación muy interesante de la búsqueda de alimentos y los vuelos migratorios y los peces también en asunto de recorrido de mineralización entonces vamos a ir al asunto de los vientos también los vientos y las mareas tienen están en una correlación muy sincrónica vientos y mareas vientos y mareas los vientos tú sabes que son las ráfagas más importantes de las que las aves se sirven para que puedan viajar a sus rumbos largos y aprovechan justamente las épocas de los vientos para poder llegar a sus destinos pero más allá tenemos un asunto que tiene que relacionarse con los peces si los peces gracias al recorrido de los mamíferos que van como los osos por ejemplo grises y otras especies de osos que se alimentan de truchas que son justamente el retorno de estos animales después de haber estado hibernando es la necesidad de la colaboración de las especies en lo que es el olfato vayamos a hablar algo muy interesante las aves los peces tienen también de alguna manera huelen lo que trae el aire y en el lao tificaca cuando nosotros tenemos que estudiar por ejemplo el desove no solamente también vemos las rocas que están le damos vuelta y ahí vemos que algunas especies bacteriales hacen una suspensión es como si entraran en hibernación cuando no hay suficiente agua de lluvias y hay algunas especies que deciden no mezclarse es decir no tener descendencia cuando va a haber problemas de escasez de agua o sea que se adelantan estas especies como cuáles por ejemplo como las 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 especies citológicas que son los batracios los batracios también los zapos las ganas exactamente no tener descendencia porque no va a haber comida así es y seis meses antes o sea que por eso te digo que hay interesantes estudios que se llaman estudios de indicadores biológicos pero hay que ir a la comodonía hay que ir a la cosmovisión ¿por qué? porque esto tiene que ver también con la magnitud del brillo de las pléyades y de los indicadores del hemisferio que son vistas desde el punto de vista astronómico en resumen Gretel estos casos de muerte de peces y aves sería entre otros factores debido a la presencia de rayos cósmicos que están llegando a la tierra que están haciendo algunas alteraciones del medio ambiente unas alteraciones también de los campos magnéticos y esto ocasiona anuncio anuncio de qué anuncio de un previo cambio climático a una miniera del hielo miniera del hielo que es lo que simplemente todos los científicos han llegado digamos a aceptar en una situación del futuro de acá a los próximos 50 años el doctor Antunes 100 años estudió con su padre el asunto de la aridización y la deglaciación aridización que te vuelve aparecen los desiernos así es y la falta de alimentos y eso es lo más grave Antony las aves los peces y los cambios climáticos traen desgaste en la producción de alimentos y traen desgaste y desaparición inclusive de algunas especies entonces sabemos que hay una algunos alimentos están subiendo hay una cierta alimento que no subiendo a uno dice que es un inicio de una crisis alimentaria así es estamos no solamente del asunto del factor económico tenemos que hacer de abastecimiento Antony este asunto va a ser para los próximos 50 años va a haber problemas de agua y va a haber problemas de alimentos entonces hay que cerrar esto con una última advertencia que no es una alerta mira la verdad tenemos un país privilegiado donde hay arcas donde hay arcas de producción pero que se descuidan debido a que se desvían los capitales hacia otros intereses y estos intereses no están viendo que tenemos mano productiva pero no tenemos áreas de desarrollo productivo en donde se concentre el factor principal de los proyectos de inversión de investigación seguridad alimentaria estamos hablando de que desde Italia una científica la doctora Espavarigna ha donado planos de que 120 mil hectáreas en el lago Titicaca junto a cerca al observatorio existieron andenes de laboratorio de suelo y eso es lo que está la universidad estudiando como es posible de que si los pre-incas estudiaron adaptación para estos cambios climáticos en la quinoa por ejemplo que tiene más de 5 mil años de sostenibilidad y este grano espectacular no ha cambiado ni ha mutado porque se adaptó a estos cambios lo más importante que tenemos que tener en cuenta es seguridad alimentaria tú me decías Gretel de que esta lluvia o esta ola esta super wave esta super ola de rayos cósmicos pueden alterar digamos nuestras defensas inmunológicas y podrían aparecer por eso muchas enfermedades pero ante eso por ejemplo tenemos una herramienta que es la quinoa exactamente por la glicina que viene de la galaxia y no solo eso sino que tiene cantidad de minerales y es proteína cerebral inclusive tú sabes que el organismo puede carecer de muchas cosas pero la proteína cerebral porque es producción masa gris ok entonces yo te digo tenemos mucho que investigar tenemos mucho que estudiar y yo les doy solamente una pauta busquen información de investigación que no solamente está ahora en 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 asuntos actuales sino también lean y escuchen lo que es ancestrales alienígenas ancestrales History Channel están hablando de las explosiones las supernovas todo esto es un proceso galáctico la hora y la hora debe capitán 11 en punto 11 en punto de la noche bueno agradeciendo profundamente a Greta Melisabal es directora de observatorio OMA en Lagos de Iticaca hay margen a la esperanza Greta si yo creo que no es negativo apocalíptico no porque eso es un periodo muy largo lo que pasa es que tenemos que tener algo claro mientras que vivamos una corriente global de desinformación en algunos medios porque si tú pones BBC de Londres si pones radio televisión de española si pones Dolce Vele vas a escuchar en otros idiomas lo que realmente está ocurriendo a nivel global pero si escuchas CNN en español solamente o escuchas canales de noticias solamente que están causando impacto económico cambios políticos pero no del asunto de la crisis climática la verdad es que estamos alejándonos de minutos importantísimos en las necesidades básicas del hombre que son alimento educación salud y techo donde no hay alimento definitivamente no va a haber posibilidad de supervivencia y hay que tener exactamente entonces hay que tener clara la información yo por si acaso todos los reportes del lado Titicaca que son los estamos llevando a los boletines informativos de la sociedad geográfica de lima está reportado en titicacajoma arroba hotmail punto com pero los videos todos absolutamente de los reportes a los radios a las radios argentinas a las radios de capilla del monte están en youtube titicacajoma con k de kilo o h o m a dos mil diez y dos mil once dos mil doce esos son los boletines un correo electrónico que te pueden escribir titicacajoma titicaca con k con k de kilo h o m a punto e s p punto i n t arroba gmail punto com ok y bueno comer quinoa comer quinoa porque tenemos el problema es que mano de obra no hay la gente no quiere trabajar la quinoa porque no hay una cultura de consumo pero más allá de eso tenemos que entender si los incas sobrevivieron con la quinoa y el maíz nosotros probablemente no vamos a tener un churrasco ni vamos a tener una cerveza vamos a tener escasez de de producto pero podemos tener todavía alimento que va a alimentar el cerebro dijeron de que en el caso de que hubiera un un cataclismo global etcétera el Perú sería uno de los países que están digamos tenemos potenciales para tirar adelante alimentos alimentos por eso te digo que es un laboratorio de alimentos espectacular genéticamente tenemos recursos genéticos importantísimos la universidad y allá en el observatorio Joma estamos desarrollando esto desde una multidisciplinaria este capacitación bueno muchísimas gracias gracias por estar con nosotros esta noche sabes que siempre las puertas de viaje a otra dimensión están gracias para darnos estas orientaciones y estos alcances con respecto a lo que estamos haciendo a nivel global y que lamentablemente a veces en la media comunicación nos está discutiendo de la manera seria y con la vida profundidad estos temas que involucran como no a todos a cada uno de nosotros muchas gracias gracias buenas noches un cariño a todos muy amable ahora si mi querido que venga noticias estás escuchando viaje a otra dimensión un cariño a todos y un cariño a todos Hola, soy Antony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Bueno, queridos amigos, queremos nuevamente reiterar el agradecimiento Pues a todos los viajeros dimensionales, a todos nuestros oyentes Que nos acompañaron el día de ayer y toda la madrugada de hoy En esta vigilia ovni que realizamos en la playa Yaya de la Salina de Chilca Voy a hacer una expresión un poco juvenil, ¿no? Qué bacán la pasamos, ¿eh? Qué bacán la pasamos La verdad, la verdad, yo estuve muy contento Con Germán, con todos los chicos, la gente Viejos conocidos que hoy en otras vigilias o conferencias que hemos dado nos han acompañado Pero esta vez había bastante gente, ¿ah? Willy, había cerca de... hemos contado como más de 100 carpas Yo alucina de que si cada carpa tiene 3 personas, mínimo, mínimo, o 2 ya O 3, de 2 a 3, ¿no? Si es de 200 o 3, 300 personas Bueno, había carpas que eran, habían entrado, eran de 2, pero estaban 4 2 y... y 2 encima No, de noche está medio raro Pero bueno, este... este... mucha gente Mucha gente Y agradeciendo, pues, a todas las... a todos ustedes y los que nos acompañaron No quiero mencionar nombres Pero, bueno, al restaurante Rulo, de la playa Yaya Queremos decir que vamos a repetir el plato Vamos a repetir en febrero, me parece que al final de febrero vamos a regresar a la playa de Salinas Y esta vez, con tiempo, le vamos a enseñar a chicos para que ustedes nos acompañen, pues, también, ¿no? Pero queremos anunciar de la próxima Virgenia OVNI que se viene Esta vez va a ser en la... en Chancay En la playa de Chacra y Mar En Chancay Sabemos que en Chancay hay una base OVNI Vamos a estar en esa playa, así que... ¿Cuándo va a ser? ¿De este sábado que viene? No, de este sábado al otro sábado Para que no den pretextos Uy, me avisaron última hora, no pedí permiso No tengo que juntar plata, no tengo carpa Hay ofertas de carpas, de ofertas de limpios No hay manera de que no puedan ir Así que, ya saben, están invitados a la segunda Virgenia OVNI del verano Este verano Que va a ser en Chancay El día 29 de enero Y a ver si se organizan también para hacer una Virgenia tan bonita como salió Y que nos pasamos de boleto ¿Sabes qué viene? Tenemos de boleto No hemos dormido desde ayer Claro, hemos estado toda la noche, toda la madrugada A las 3, 4 de la mañana salimos a buscar al gato volador Este animal tan extraño que aparece por el cerro Yaya Nos metimos a las tenerosas cuevas Con toda la gente, con las linternas Nos metimos a la... Ahí está Ese es un gatito de Germán Bueno, el gato volador Y nos dio a las tenerosas cuevas del cerro Yaya Y la verdad que seguimos entrando, entrando, entrando Digo, no, a lo mejor, a lo mejor damos la media vuelta Y justamente saliendo de eso, algo muy extraño A las 5 de la mañana Hacia la visión noroeste Una luz extraña en el cielo La gente emocionada Hay fotos que están, hemos puesto En la cuenta del Facebook Antes de chupar que una oficial Y también queremos agradecer a nuestro amigo Mario Quien ha tenido la gentileza de colgar Varias fotos que ha tomado Y están, como no Están en el blog Y también están en la cuenta del Facebook Antes de chupar que una oficial Muchas gracias, mi querido Mario Por haber puesto estas fotos De la vigilia hoy Ustedes pueden ver todo lo que pasó Lo que sucedió También están en la cuenta del Facebook Antes de chupar que una oficial Queremos también agradecer al señor Oscar Pugliesi Al señor Freddy Morán Que también nos acompañaron, no es cierto A nuestro querido amigo Pachín y Katia Y sus hijos que también nos llevaron En su movilidad, en su auto A todos un fuerte abrazo Así que ya están preparados Para la próxima vigilia Omni a Chancay Vamos a leer un comentario Acá nos acaba de escribir Al blog directo de otra emisión Capital.com.pe El doctor Max Me dice doctor Me dice soy médico Y me fascina su programa Siempre lo escucho soy domingo Mientras termino de estudiar Quería decirle sobre las aves muertas Habían aparecido una teoría De las tantas Que los fuegos puro pirotécnicos Habían constituido un efecto tóxico en el cielo Que condicionaba la muerte de aves Que abarcaba ese espacio aéreo Pero será todo cierto Y otra consulta Y vieron nosotros algo parecido A la serie 4400 Gracias Doc Y saludos a mi amiga Patis Carrera Muy bien doctor Max Bueno también saludos a mi querida Patis Bueno Ya nosotros no han escuchado el programa Hemos lanzado Han lanzado buenas hipótesis Pero lo importante es informarse Hay cambios que están viviendo en la tierra Y que van a estar preparados Acá nos escribe Daniela Doctor Antony quisiera felicitarla por tu programa Me parece muy interesante Quisiera que tocar el tema Del triángulo de las Bermudas Y también sobre las sombras Gracias Gracias querida Daniela También En la cuenta Antonychay página oficial Que nos escriban por favor En la cuenta del Facebook Antonychay página oficial Que nos escribe Ya estamos contentos Porque estamos A ver ¿Cuántos somos? 7261 personas Así que todos Y agradecer a todos Los que colaboraron conmigo En esta investigación Del OVNI Y los bares altos Ya saben Descubrimos que era Un nuevo tipo de OVNI Era un TENI O sea TEMPLE EVANGÉLICO No identificado ¿No? O sea Es un nuevo tipo de OVNI Que ha surgido ¿No es cierto? Un TENI TEMPLE EVANGÉLICO No identificado Bueno No se ha identificado OVNI Pero yo digo Contra por si acaso Este Y si pues Esto no hubiera sido posible Queridos amigos Esta investigación Si no fuera Por la ayuda De toda la gente De Por ejemplo De las cuentas del Facebook Yo digo Si son 7200 De 7000 261 personas Que nos siguen Son 7261 personas Que están investigando Y han colaborado En esclarecer Este caso Que esta semana Vamos a acordarlo En Youtube Y vamos a acordarlo Hacer un link Al blog Para que ustedes lo vean Toda la información Todos los videos De Paulino Apaga el templo Apaga Prendelo Eso vamos a ponerlo Para que ustedes vean Que estamos Diciendo algo Basado en esta investigación Quiero agradecer también A Juan Castañón A Miguel Que colaboraron conmigo En esta investigación Todo el día Estuvimos de aquí Para arriba Para abajo Y bueno Así son las cosas Hay que sudarlas Hay que sudarlas Y no que decir Simplemente Fue un ovni Y no investigar nada En eso estamos Que ya han ido Y bueno Vamos a saludar A la gente De grabar Y atriente En el Facebook Me van a disculpar Si me olvido de alguien Yo leo De acuerdo Como está acá A Anthony Carguaz A mi querida Grecia Mood A Roger Libanco A Eddie Vázquez A Samuel Baltazar A Carl Engel A Natalí Bustamante A Víctor Cadesu A Daniel Valera A Vamos a ver ¿Quién más están? Martín Aguilar A Jim Morrison Esquiavi A Ember Tifling Que tiene su estrenado Sentido de humor A Patriz Carrera A las hermanitas Mitag A Normita Rodríguez A Miguel Urrutia A César Contreras A Drake Recargado A todos los MKs Que salgan A Anthony Choy Cósmico Es un clon A aquí más Aquí más Fernando Barreto Martín Aguilar César Contreras Kenny Jaroqui Rincón José Viches A todos ellos Bueno ya No puedo seguir Hasta qué horas Son las 14 y 14 de la noche No puedo avisar A Antonio Auditorio de Firenze A Rocarlo Montego A Alexander A todos ellos Un fuerte abrazo Aquí en el viaje a Tremisión Bueno Nos vemos hasta el próximo Fin de semana Con más aventuras Más historias Más investigaciones Más revelaciones A uno me dicen Doctor Choy Yo quería que usted Hable de los fantasmas De los OVNIs El tema que hemos tratado El día de hoy Que es un tema Muy importante Es decisivo Que no se discute En otros programas Y es un misterio Es un enigma Es por eso que Era muy importante Discutir este tema Y bueno pues No era necesariamente Una casa encantada No era un OVNI Sobre un cerro Pero también los temas Son importantes Para la discusión Y para la polémica Como no Con que canción Nos despedimos Germán Con canción Con canción de lejos Con canción de lejos Esta canción tan bonita De el chaqueño Palavecino Ahora que hemos hablado De Capilla del Monte Justo creo que Venizar estuvo por allá Esta canción tan hermosa De un cantante Que no es conocido en el Perú Pero allá en el norte Argentina Raya Raya El chaqueño Palavecino Canción de lejos Con esto nos despedimos Hasta el propio fin de semana Y contento de haber pasado Esta vigilia OVNI En Chineca Espada sus conciencias Abran sus corazones Se vienen nuevas aventuras Este verano Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Hasta el próximo fin de semana Mamita Un saludo para ti Y nos vemos Dios mediante Usted ha escuchado En Radio Capital Viaje a otra dimensión El próximo sábado A las 8 de la noche ¡Suscríbete al canal! $3,000 Un saludo para ti Estudios Escríbete al canal La próxima Un saludo para ti Escríbete al canal Gracias.